Super Mami, había una vez la mujer más increíble del mundo y haría cualquier cosa para hacer feliz, ¿sabes a quién? ¿No va por dos? No, era lo que se llevaba. El post extra tiernos, no hay ternura que perder. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91. 032-69-47 Había una vez la mujer más increíble del mundo. Super Mami. Y haría cualquier cosa para hacer feliz, ¿sabes a quién? Mami. El post extra tiernos, no hay ternura que perder. El Club de Amigos te está esperando con conferencias, paseos culturales y cursos muy interesantes. Presta atención a cómo hacerlo. Te lo explicamos en tres sencillos pasos. Abre tu navegador web habitual. Escribe en el buscador nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com barra agenda y presiona la tecla intro. Accederás a nuestro calendario donde podrás ver toda la información necesaria. Selecciona la que más te guste y regístrate. Una vez registrado recibirás un correo electrónico con el código y guía de acceso. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra, construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Leggans, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los dos libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Leggans ponemos a su alcance dos tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegans.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro.com o enviarnos un WhatsApp al 608-02-8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Leggans? Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. ¡Arrancamos! Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narvaez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Hoy en Recomendaciones del Toro les hablamos de Olivos Montemayor, una empresa líder en el sector de servicio de leña a mayoristas y grandes consumidores de toda España. Mejor precio garantizado. Haga su pedido en olivosmontemayor.com y se lo entregaremos a domicilio en 48 horas en toda la península. Compre su leña por tráileres completos o medios tráileres. Mejor precio nacional garantizado. olivosmontemayor.com Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él. Consíguelo llamando al teléfono del club de amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Son las siete y media de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para deshilar la actualidad del día, para ayudarles a construir opinión sobre los hechos que ocurren en la política española. Si acaso, para que ustedes oigan opiniones siempre expresadas en libertad, como nos gusta que ustedes construyan la suya, por supuesto. Esta es una casa que defiende las libertades. Hoy empezamos hablando de salud y lo vamos a hacer con don Adolfo Alvistur, que ya me acompaña aquí, que es responsable de Mejorando Tu Vida. Adolfo, nos vienes a contar a menudo los problemas que sufre la gente que tiene artrosis en las manos. Eso, como tú dices siempre, es un desgaste del cartílago, que luego tiene consecuencias, hay personas que pierden funciones en sus manos, pero de ahí pueden derivar problemas de salud mental también. Efectivamente, bueno, aquí me he puesto el guante para que se vea claramente cómo es, que dicen, bueno, y esto, pero fíjese que es fácil, o sea, colocarte el guante, dar a dos bototitos y ya está. Pues tú lo harías, o Xaviar, es decir, hay muchas artrosis, la más abundante es la de rodilla, siguiendo de la mano. La mano, esa diferencia que tú has comentado es así, porque aparte de ser algo que te invalida y te duele, etc., aparte psicológicamente afecta, porque tú imagínate que eres una persona que tiene esa artrosis, ¿no? Y tú vas a abrir un bote, cosas que hacemos normalmente, o vas a abrir un botón. El otro día, Francás, que es con terturio de aquí, decía, que los tiene, decía, yo la manilla del reloj, la manilla del reloj, cosas que dicen, bueno, pues para estas personas, claro, les afecta porque no pueden, psicológicamente, realmente te encuentras mal, y luego también, en el caso de las mujeres, se da el tema, digamos también, visual, esos dedos que se tuercen, ese anillo que no entra, etc., etc. Entonces, claro, este tipo de artrosis, la de manos, conlleva, aparte de todas las demás artrosis, el dolor, la invalidez, etc., la parte psicológica que también afecta mucho. Deprime a quien sube el dolor. ¿Cómo ayuda a esa gente los guantes? ¿Cómo les pueden ayudar? Porque curar, ¿no? No, curar no. De reducir, de mitigar el dolor que puede sufrir. Claro, claro. El tema está que estos guantes que vemos así tan sencillos, dentro de una tecnología impresionante. Estamos hablando de onda corta, de alta frecuencia, de vibración, de masaje, de calor, de parafina, que te pones antes también con una crema. Todo eso, en 20 minutos, conseguimos todos esos tratamientos. Los damos ahora. ¿Cómo ayuda? Bueno, en el momento que yo me lo pongo, evidentemente, empiezo a sentir un alivio, un alivio del dolor. A veces, personas que no pueden estirar los dedos, los estiran. Movimientos que sin el tratamiento de los guantes no hacías. Claro, que cuesta hacerlos y ellos los van a hacer. Una vez que terminan esos 20 minutos, que son solo 20 minutos, no hace falta estar más para que no nos lleve mucho tiempo, nos los quitamos y notamos, pues bueno, que esa mano está mucho más liviana, que ese vaso que me costaba coger y me dolía al cogerlo ya no, que paso el día mucho mejor. Es decir, que realmente es un efecto rápido y es un efecto eficaz, no es curativo, pero sí que hace que mi vida sea mucho mejor. Eso te lo deben decir los que sufren artrosis cada día, ¿no? Sí, es algo que nosotros estamos muy contentos, no porque la gente tenga artrosis, evidentemente, porque al final todos acabaremos con artrosis porque es un desgaste. Sí, no, por poderla. Estamos muy contentos porque si tú mejoras la vida, estas personas son muy agradecidas, porque los que no tenemos ese dolor, pues no lo apreciamos, pero esas personas sí. Entonces, realmente, ya además siempre digo lo mismo, Javier, si alguna persona lo tiene y no le hace lo que él pensaba o lo que... Se devuelve y ya está, es decir, no queremos que nadie tenga un guante que realmente no esté siendo eficaz para él. Bueno, ¿cómo nos hacemos con un par de guantes que nos alivien el dolor de la artrosis de manos? Pues yo creo que lo más fácil es que llaméis a ese teléfono, que además es gratuito. Si llamáis ahora mucho mejor, porque así sabemos que sois vosotros, va a quedar registrada la llamada y de esta manera vais a tener un 30% de descuento en la compra de los guantes, que vienen con su guante y lo le plata, con su parafina, con todo, y os regalamos el tensiómetro que habla. Llamad, por favor, porque así os podemos explicar todo bien. Aquí me ha dado tiempo a un poquito, pero así os lo explicamos todo bien. Así que ese 900, 730, 122. Nos ha quedado una cosa, han visto cómo se pone la parafina, cómo se pone luego un guante blanco para no manchar de parafina el guante por dentro, pero el otro guante, el de los hilos de plata... Sí, este es un guante, el hilo de plata, que es un guante que está muy bien, porque este, por ejemplo, lo usa mucha gente continuamente, es decir, yo me acuesto y me acuesto con él. Para dormir, por ejemplo. Efectivamente, porque la plata tiene ese efecto analgésico, antiinflamatorio, y va muy bien. Tengo este guante puestecito, me duermo con él y genial. Y en invierno, que empieza, pues más calentito la mano. Pues, don Adolfo Alvistur, muchísimas gracias por venir a contarnos algo que les puede ser útil. Les puede ser útil. Yo conozco casos, tengo casos en la familia que han probado el guante o los guantes y que están encantados. Me alegro muchísimo. Ya te lo digo, que lo sepas. Bien, de ahí nos vamos, de esto nos vamos a uno de los temas de la jornada, que es el 11 de septiembre en Cataluña. Se han manifestado los indepes, apenas 60.000. No sabemos si hay gresca o no, porque eso siempre pasa por la noche. Ayer la hubo un poquito, sí que la hubo. Vamos a ver cómo llegan a la diada los partidarios del independentismo. Cada 11 de septiembre, Cataluña conmemora la pérdida de su autonomía frente a los Borbones. Ese día cayó su capital, Barcelona. En el fondo es un día de unidad, reivindicación y movilización, en el que el principal foco está en conseguir mayor autonomía e independencia. Aunque este año va a ser algo diferente, ya que los máximos exponentes del separatismo, Esquerra y Junts, están sumergidos en un conflicto abierto, tanto entre ellos como internamente. No han convocado actos específicos para la primera celebración desde el proceso con alguien ajeno al Frente de Cataluña. Sí que están previstas manifestaciones separadas. Ambas formaciones han convocado congresos extraordinarios en plenos enfrentamientos. Esquerra tiene a su cúpula tambaleando por el intercambio de golpes, principalmente entre Oriol Junqueras y Marta Rovira. La secretaria general del partido no participará en la manifestación por motivos familiares, según la formación. Previo a la celebración de la diada, se filtraron unos mensajes internos de un grupo en los que Rovira alegaba que podían sacar votos de una campaña contra los hermanos Maragal en las pasadas elecciones municipales. El lema de los carteles era sacar el Alzheimer de Barcelona, con fotos del expresidente socialista que padece la enfermedad. La campaña fue financiada por una estructura B del partido, antes desconocida, dedicada a acciones de guerra sucia. La actual secretaria republicana acusa al entorno de Junqueras de la filtración, alegando que su intención es escurrir el bulto y hacer como si ellos no tuvieran nada que ver. Rovira dice que es contradictorio, ya que quien la acusa ahora ostentaba cargos de responsabilidad cuando salió la campaña. En Junts, con Puigdemont fugado, también hay un debate interno, debido a la deriva del expresidente, ya que no gusta a una parte del partido. Además, se prevén más maniobras de Turul y Puigdemont para desplazar a Laura Borràs de la presidencia de la formación. La celebración de la diada de este año llega cuando el separatismo está en sus horas más bajas. Volveremos luego a la diada de Cataluña. Hoy también es 11 de septiembre. Se acordarán todos de que fue un día como hoy, del año 2001, aquellas imágenes terribles que costaron la vida a más de 3.000 personas, de aquellos aviones pilotados por terroristas de Al-Qaeda, que impactaron dos de ellos contra las torres gemelas, tumbándolas, y el tercero contra el Pentágono. Si se paran a pensarlo, la verdad es que estos hechos del 11 de septiembre de 2001 cambiaron nuestro mundo y lo cambiaron a peor, muy seriamente. Y hoy, por cierto, que en España me da la sensación de que esto ha entrado como en el olvido y la gente prefiere estar más el día de hoy dedicada a analizar el debate electoral de anoche entre Donald Trump y Kamala Harris, el candidato de los republicanos y la candidata demócrata para esas elecciones que tendrán lugar en Estados Unidos el 4 de noviembre. Y nosotros le hemos pedido a Sandro Meco que nos interprete cómo fue ese debate electoral. ¿Quién lo habría dicho? Y sin embargo, ¿qué realidad ha resultado ser? El primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump ha sido una batalla sin cuartel en la que los dos candidatos a la Casa Blanca han lanzado todas las balas que tenían en el escenario de Filadelfia. Bien, si miran los medios, la gran reforzada de este enfrentamiento parece ser Kamala Harris. ¿Y a qué se debe? Digamos que a que Harris fue mucho más ofensiva y atacó muchísimo más a Donald Trump de lo que se esperaba. He viajado por el mundo como vicepresidente de los Estados Unidos y los líderes mundiales se ríen de Donald Trump. He hablado con muchos líderes, algunos trabajaron contigo y todos han dicho que eres una desgracia. Ahora bien, ¿fue una victoria completa la de la candidata demócrata? Posiblemente no, porque una de las cuestiones que más nos atraía de este debate era la de conocer en detalle el programa político de Harris. Eso no ocurrió. En su lugar fue Trump el que intentó aportar soluciones a problemas como la crisis migratoria en este mismo momento. Al presidente de los Estados Unidos hay que levantarle de la cama, a eso de las 4 de la tarde, y le dices, venga para la oficina y a firmar la propuesta. Si lo hace, la frontera se cierra. Lo único que tiene que hacer es firmarla. Y todo esto con unos mediadores que representaban a la cadena ABC News y a los que se les ha acusado de ser muchas cosas. Menos precisamente neutrales. Veremos si tenemos otro debate presidencial a mediados del mes que viene. Harris dio la sorpresa anunciando ayer que ahora sí está dispuesto a hacerlo. Veremos si Trump responde a la llamada. Bueno, Trump se queja de que el foro en el que se celebró el debate la ABC era como enfrentarse a tres que defendían las mismas ideas y él estaba solo y arrinconado. Eso es lo que dice Trump. Ya veremos si hay más debates, ya veremos con qué curso y en qué medio, un medio menos hostil, imagino yo, que el que denuncia Donald Trump. Algunos de los que están pendientes del programa seguro que están en la jubilación o a punto de entrar en ella. Y deben saber lo que dice un informe de una entidad financiera de origen francés, Natixis, que tiene una especie de observador sobre dónde viven mejor y peor los jubilados, dónde se puede pasar mejor la jubilación, seas del país que sean. Y han llegado a una conclusión bastante lamentable, que los jubilados o jubilarse en España es de lo peor que te pueda pasar dentro de la Unión Europea y que algunos datos con los que elaboran este índice demuestran que aquí es donde quizás en la Unión Europea es donde peor se pasa. Pero que nuestros ratios están cerca de los de los jubilados en Rusia, por ejemplo. Vean. Hoy les proponemos una clase de química a la española. Si mezclamos un poquito de tasa de paro por las nubes con una natalidad de números rojos y un buen puñado de población envejecida, ¿qué tenemos? Pues unas pensiones en la cuerda floja. Por estos y por muchos más motivos nos hemos llevado el reconocimiento al peor país de la Unión Europea para jubilarse. Y no lo decimos nosotros, lo dice el Índice Global de Jubilación de Natixis IM, que estudia varios factores de cada país para sacar conclusiones como la economía, el acceso a la sanidad, las condiciones climáticas o la felicidad de la población en general. Y no solo encabezamos el ranking de la Unión Europea como peor país para venir a instalarse tras una jubilación, sino que estamos en el sexto puesto a nivel mundial por detrás de Rusia, Brasil, Turquía, Colombia y la India. Nuestro país suspende en bienestar material y en finanzas de la jubilación, donde tienen una nota aceptable, donde sí tenemos mejores puntos pero no nos compensa, es en salud. Los españoles tenemos fama de tener una alta esperanza de vida y también una buena calidad de vida. Tenemos buena nota en calidad de aire y en el clima, pero no mucho más. En definitiva, un desempleo elevado es negativo, aunque no definitivo para la seguridad de la jubilación, porque significa que hay menos personas que cotizarán para un futuro. Por eso España ha suspendido. Somos los peores de Europa. Hablamos un poquito de droga y ya saben que estoy aquí obstinado en que produzcamos un cambio en la vida política española y que los partidos políticos se preocupen de verdad de que la droga es un problema que amenaza con cambiar nuestras condiciones de seguridad de la sociedad española, nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones de casi todo. Así es que hemos de conseguir entre todos que esto no quede, como dice ahora el Código Penal, un delito contra la salud pública. No, esto es un delito contra muchas otras cosas. Y además, pues seguramente que vengan aquí todas las organizaciones del narcotráfico a operar desde España, de acuerdo que hay una definición geográfica que favorece que eso sea así, pero desde luego hay que ponerse al día. Y hay que revisar nuestros protocolos de cómo analiza nuestra sociedad en el juzgado, en la policía, en la calle, en la sociedad. Ahora, cómo tratamos el dinero negro que viene del narco, cómo tratamos los narcopisos, cómo tratamos los cientos y miles de lugares que en la España rural producen droga. Vamos a empezar esto como lo puedo combatir yo, pobre de mí, pues enseñándoles a ustedes imágenes que demuestran con rigor que esto está a la altura de cualquiera y en todos los lugares de España y es igual en cualquier lugar. Bien, vamos a ver marihuana, marihuana que tiene una virtualidad. Han detectado una plantación en una población de La Rioja, cerca de Logroño, y bueno, pues como ven, pues alguno que estaba ahí espabilando y produciendo su marihuana para ser vendida. La peculiaridad de todo esto es que se ha descubierto porque un campesino denunció a la Guardia Civil que le estaban robando tomates y, amigo, cuando la Guardia Civil se presentó en el supuesto lugar donde robaban los tomates, vio al lado como alguno estaba haciendo el agosto produciendo marihuana. Lo digo porque hay tanta droga en España que apenas hay que buscarla. La Guardia Civil, la policía, se la va encontrando cuando una moto se accidenta, cuando un tío perseguido por la Guardia Urbana de Madrid, por ejemplo, va tirando bolsas de droga por las ventanillas para que no lo pillen con ellas. Bueno, vamos a Madrid a enseñarles otra de las circunstancias que han tenido lugar en el mundo de la droga las últimas horas. En Madrid ha muerto por sobredosis un hombre de etnia gitana de 53 años a la puerta de un narcopiso, lo cual significa, en un barrio madrileño, en la calle Cullera, lo cual significa que ahora los gitanos, amigos y familiares de este fallecido reclamen venganza sobre aquellos que venden la droga en este lugar, lo cual es un lío para la seguridad de los del barrio y que evidencia que hay narcopisos en cualquier barrio de cualquier ciudad española. Bien, y en tercer lugar, me alegro y mucho, porque casi hemos conseguido, espero que este sea el primero de muchos otros. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado hoy un plan antidroga, un plan antidroga que tiene, bueno, las competencias de la Comunidad de Madrid son las que son, pero bueno, es muy variado el plan y está pensado, y yo se lo agradezco al Gobierno de Madrid porque demuestra que hay preocupación con esto. Van a medir los restos de droga en las aguas fecales, van a medir el consumo de determinadas drogas que tienen fama de que no hacen nada y que por lo tanto se distribuyen como si fueran, no como si fueran, no, simulando chuches en tiendas donde se vende cannabis. El cannabis es un gran enemigo de la sociedad española porque es el primer paso para llegar a drogas más duras, ¿verdad? y dice Ayuso que se van a producir campañas específicas para combatir el consumo de las drogas en la Comunidad de Madrid. Vamos a presentar el primer plan regional sobre las drogas en la Comunidad de Madrid, contra ellas, porque destrozan vidas, porque llevan directamente a la marginalidad, causan destrozos, es evidente también, tenemos datos demoledores sobre el consumo de las mismas, los peores comportamientos a la hora del consumo lleva a que chicos de entre 14 y 18 años estén con problemas de esquizofrenia, de trastornos bipolares, suicidios... Esos chicos han probado todos alguna droga ya, esto es así. Bueno, de todas maneras, gracias Isabel Díaz Ayuso, iremos viendo cómo va ese plan y se lo iremos contando. Vamos a hablar ahora de Begoña Gómez porque, curiosamente, la Universidad Complutense, donde ejercía allí como si fuera cátedra, una cátedra educativa, ha decidido que no la va a renovar esa cátedra por el tremendo escándalo formado en los juzgados a partir de que se conocieron las ineptitudes de Begoña Gómez para estar al frente de una cátedra universitaria. Quiero hablar de todo esto con doña Teresa Gómez, periodista en The Objective, que ya nos acompaña ahora y las vamos a saludar de inmediato. Muy buenas tardes, Teresa, gracias por atendernos. Bueno, parece que la Complutense reacciona. Reacciona cuando ya está imputado el rector Goyache. Tarde y mal, como siempre. Sí, de verdad. Tienes toda la razón. Bueno, ¿qué nos queda por ver en lo que queda de la investigación judicial a propósito del caso Begoña Gómez? Hemos conocido los audios que nos revelan cosas nuevas, datos, detalles, que encajan en un mundo, digamos perniciosamente hiperactivo de la señora esposa de Pedro Sánchez. ¿Cuáles destacarías tú? Pues, bueno, ahora nos queda sobre todo por ver esa declaración de Pedro Sánchez ante el juez, que es algo inédito. No hemos visto nunca en esas circunstancias a un presidente del gobierno, siendo presidente del gobierno, teniendo que declarar en el Palacio de la Moncloa. Es cierto que era en calidad de testigo, pero sí que son unas imágenes inéditas y esas todavía no se han proporcionado. A mí me llama mucho la atención porque en esta causa, en un principio, las imágenes se le distribuían entre los abogados porque es necesario hacerlo, porque si no se estaría rompiendo. Un principio fundamental por parte de los abogados para poder realizar cualquier tipo de recursos ante instancias superiores, por lo tanto, tienen que tener todo el material necesario que obre la causa. Y a mí me sorprende mucho que en un principio todas las imágenes se podían ver con total claridad y de manera sorprendente. De repente hay una marca de agua que te imposibilita ver que va al revés el que está declarando o que la que está declarando es Begoña Gómez. Esta marca de agua no la vemos en ningún otro procedimiento. Entiendo al juez, instructor, entiendo que tome esta medida, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la fiscalía… ¿La fiscalía de quién? La fiscalía de Sánchez. Pues se ha posicionado a favor de quién? De la abogacía del Estado de Sánchez, no del Estado, que presentó una querella por prevaricación en contra de los jueces peinados y la fiscalía también ha dicho que se ha posicionado a favor de la admisión a trámite. Entonces, entiendo que el juez, instructor, se vea obligado a poner todas estas medidas, pero sí que las veo totalmente anómalas porque no las vemos en ninguna otra causa judicial. Desde luego. Teresa, hoy públicas en relación con un asunto también importante y distinto, no muy distinto, pero distinto, que el CNI busca ya al autor del hackeo del móvil de Sánchez después de un informe clave que les brindaron los servicios de seguridad franceses y que está en manos eso del Centro Criptológico Nacional. Ahora bien, utilizo tu análisis, tu técnica de análisis. ¿Al CNI ya le va a convenir localizar al autor del hackeo? Y que tal vez se conozca el contenido de lo que hackeó. Lo digo porque, como sabes, el CNI fue de los primeros que colonizaron. Ahora ya también el Banco de España, pero el CNI fue de las primeras instituciones. El CNI está totalmente capacitado para poderlo hacer. Y si no lo hace, seguramente que ya sepa hasta incluso quién fue, pero si no lo hace es porque obviamente no quiere. Porque, como bien acabas de decir tú, está colonizado. Es cierto que esta causa incluso se llegó a archivar, ni siquiera se indagó en muchas averiguaciones, pese a que recordemos ese día en el que Sánchez y varios ministros salieron públicamente que nos han hackeado, tal, lo vamos a presentar, una querella entre la Audiencia Nacional. Y cuando se abrieron diligencia, el juez dijo, vale, fenomenal, tenéis que venir aquí, tengo que tomar declaración como víctimas, que soy de un delito. Dijeron, no, 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 a mí por escrito y por carta, como soy testigo y víctima, tal, por escrito y por carta. Y las respuestas que dieron eran unas respuestas que no ayudaban en absoluto a poder determinar qué había pasado, quién había hackeado y demás. Tanto es así que los únicos que fueron de manera presencial fueron, bueno, pues un miembro del Centro Nacional de Inteligencia y la directora que esto conllevó a la destitución de la directora del CNI, ¿no? Entonces, que haya tenido que venir Francia porque ha sufrido un ataque similar de las mismas características y aportar ese informe para que el juez reabra la causa es porque no hay mucho interés en que la causa siga adelante. Yo creo que ahora también es un buen momento para esos agentes del CNI que son totalmente independientes, que me consta que los hay, pues quieran realizar bien su trabajo y quieren decir, bueno, en su día, hace dos años, nos dejaste a los pies de los caballos y nadie salió a defender a los 3.000 agentes que ahora mismo cuenta el Centro Nacional de Inteligencia. Pues, ahora vamos a hacer un informe donde identificamos al autor, ojalá y eso ya va a pasar. Teresa Gómez, muchísimas gracias, perdón. Gracias. Te deseo una feliz tarde y te agradezco mucho tu intervención en el programa. No, gracias a ti. Bueno, resulta que Begoña Gómez, ayer se lo contaba yo aquí, se escapó unos días a Bristol, en el Reino Unido. Lo hizo en compañía de su hija Ainhoa. Bueno, Bolocón y Sillet, y hoy hemos sabido que los señores de AENA, empresa del Estado colonizada, pues decidieron que embarcase, hombre, por la sala de autoridades. ¿Y por qué? Pues porque, según dice la hoja de prestación de esos servicios, tiene un cargo. ¿Y qué cargo es? Ser la esposa del presidente. No es poca cosa. Así es que ahí lo tienen. ¿Cómo va a ser normal que Begoña Gómez piense que es una persona más que tiene los mismos derechos que cualquier español? No, ella está por encima de todo eso y encima creerá que ella lo vale. Dice algún dirigente socialista que es la presidenta del gobierno. El que lo dijo fue Pachi López. No se les olvide ese nombre que nos da unas páginas de gloria que pa' qué. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos una pausa de publicidad y luego hablamos con Joan Garriga a propósito de la diada. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech ¿Te gustaría dejar de llevar gafas? ¿Quieres solucionar un problema visual o de estética ocular? Confía en la clínica de referencia en oftalmología. IMO Grupo Miranza La mejor garantía para tus ojos. El Club de Amigos te está esperando con conferencias, paseos culturales y cursos muy interesantes. Presta atención a cómo hacerlo. Te lo explicamos en tres sencillos pasos. Abre tu navegador web habitual. Escribe en el buscador nuestra página web clubdeamigos.eldorotv.com barra agenda y presiona la tecla intro. Accederás a nuestro calendario donde podrás ver toda la información necesaria. Selecciona la que más te guste y regístrate. Una vez registrado recibirás un correo electrónico con el código y guía de acceso. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos y escucharlo? No se pierda Digo lo que pienso. El Toro Televisión nos presenta una nueva colección de relojes con movimiento automático. El diseño es espectacular. Equipado con cristal mineral recubierto de zafiro, de acero inoxidable y sumergible a 100 metros. Movimiento de cuerda automático y con garantía de dos años. No tiene batería, se carga de manera natural con el movimiento de tu muñeca. Tiene una reserva de carga de aproximadamente 36 horas. La parte trasera del reloj es transparente pudiéndose ver la maquinaria y el funcionamiento. Llevarás en tu muñeca tu sello de identidad del Toro Televisión y podrás elegir modelo de hombre o de mujer. No pierdas tiempo y adquiérelo ya o pide más información enviando un correo electrónico o llamando al Club de Amigos. Díada en Cataluña, 60.000 en la manifestación diurna. Habrá que esperar a cuando oscurezca para saber si se lía parda. Grandes enfrentamientos, digamos, no físicos, pero sí políticos, entre Esquerra y Junts. Vamos a ver las movidas entre los indepes. Cataluña celebra este miércoles la diada con el gobierno socialista de Salvador Illa, el primero no independentista en los últimos 15 años. El independentismo, por cierto, llega a este día más dividido que nunca y ya se ha estrenado en su discurso en el que ha preferido no entrar en polémicas. Su gobierno pide unidad. Debemos ser capaces de consensuar y encontrar nuevas metas de país. Y a pesar de la división y del distanciamiento entre Junts y Esquerra, ambas formaciones han reclamado la independencia. Reformen el nostre compromís y la nostra convicción en la independencia. La solución para Cataluña no vendrá ni del PSOE, ni de Madrid, ni de España, ni del gobierno de Salvador Illa. La solución a los problemas de Cataluña vendrá con la independencia del nuestro país. Pedro Sánchez tampoco quería ser menos en este día y ha decidido felicitar la diada de Cataluña en un tuit en el que ha dejado de lado el español. Es la primera vez desde que llegó a la Moncloa que usa solo el catalán para recordar la festividad autonómica. Lo cierto es que la manifestación de la diada se esperaba conflictiva y así ha sido. Con silbidos, sabucheos y gritos de traidores han sido recibidos los republicanos en la ofrenda floral. Una reprimenda que ha continuado a lo largo del día. Manifestantes anarquistas han interrumpido en un acto de Esquerra en Barcelona. Y ya por la tarde en la manifestación independentista, marcada por los gritos de independencia, se ha podido ver una pancarta que carga contra Aragonesi Illa con el lema quien avala el 155, no se merece ser nuestro presidente. Incluso caretas de Puigdemont se han visto esta tarde en las manifestaciones. El expresidente vive la séptima diada consecutiva en el exilio. En este día tan marcado en Cataluña, la CUP y asociaciones como la Asamblea Nacional Catalana u Omnium Cultural han llamado al independentismo desilusionado a movilizarse. Una diada marcada por el descontento en la que PP y Vox no han participado en los actos al considerarlos una mentira. Bueno, quiero comentar todo esto que está pasando en Cataluña con Juan Garriga, que es portavoz de Vox en el Parlamento catalán. Joan, muy buenas tardes. Feliz diada en lo que toque. Ya sé que Vox y el PP han decidido no participar en los actos. ¿Cómo ves tú? ¿Qué novedades ves tú en esta diada, si es que ves alguna? Pues oye, muy buenas tardes. Gracias por la llamada. Yo te agradezco que me digas buena jornada, buena diada, pero no considero que sea la jornada. Yo soy catalán de nacimiento, de historia. El primer es Joan Garriga, data del siglo XVI de Juret Damar y solo hablo catalán en casa, pero no es mi diada, no es mi jornada. Fue un invento del secisionismo, del nacionalismo catalán segregador que no nos representa. Estamos recordando una guerra de sucesión entre dos modelos de España dentro de un conflicto internacional, en torno a 1714. Entonces, celebran una derrota porque mayoritariamente habían partidarios de la causa de Augsburgo y no de los Borbones. Entonces, no es nuestra jornada. Nuestra jornada tendría que ser otro día, como por ejemplo, pues como el resto de poblaciones catalanas y españolas, pues el día del Patrón, el día de la Muranita, el 27 de abril o el 23 de abril. Porque si no, siempre estamos con lo mismo. El 11 de septiembre acaba convirtiéndose, lo único que ha sido siempre durante los años que se está celebrando, es un día de reivindicación, donde el protagonismo es del separatismo, no de los catalanes, no de esa Cataluña abierta, plural y real. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que cada año hay alguna novedad en torno a la política y la partidocracia, están muy peleados los separatistas, están muy divididos. Al final el separatismo es eso, es bronca, es división, es egoísmo, es enfrentamiento. Y entonces es lo que pasa hasta entre ellos, ¿no? Pues los anarquistas con los de Esquerra, Esquerra con Junts. Pues ayer hubo una ofrenda en lo que ya han fusado las mureras, al lado de Santa María del Mar, una iglesia preciosa que recomiendo que puedan visitar, de románico catalán. Pues hay como unas tumbas de unos fallecidos y ahí se montan también un guirigao con sillas por encima, entre los de ultraizquierda y unos de Alianza Catalana, que dicen que son de ultraderecha. O sea, al final no es una festividad. En San Jordi, yo invito al resto de España, si quiere venir aquí por San Jordi, verá una fiesta del libro, de la rosa, del amor, de la tradición, en la cual todo el mundo, hasta el que venga de Madrid o del extranjero, se pueda sentir cómodo. Pero en la diada no. Para ir a una manifestación, a insultarse, a gritar, a pelear, eso no es una jornada que lo represente. Y eso es un poco, si me permites, que tengo las siglas atrás, la diferencia entre Vox y PP. Ellos, nosotros no participamos de los actos oficiales, pero ellos no niegan que sea la diada de Cataluña. Nosotros, para nosotros, para Vox, no es la diada festiva de Cataluña, que los catalanes mereceremos. Y reivindicamos que sea o el 23 de abril o el 27 de abril. O el día de San Jordi, patrón de Cataluña, o el día de la Virgen de Montserrat, patrón de Cataluña. Garriga, dime una cosa. ¿Cómo has visto a Salvador Illa en el papel institucional? He visto un muy serio, muy cari acontecido, iba a decir, y lo digo, cari acontecido. ¿Tú cómo lo has visto? Pues bien, esta no es una situación difícil, porque, evidentemente, él quiere gobernar. El Partido Socialista de Cataluña, como el PSOE, son unas máquinas de poder. Ellos han ampliado las consejerías de 14 a 16. Tiene a todo el mundo colocado. Pero, claro, disfrutó con un pacto con los separatistas, con los cuales llevan pactando toda la vida. También en Moncloa, en el Congreso de los Diputados, aquí en ayuntamientos, en diputaciones. Ahora se ha tocado en la Generalitat, pero a la inversa. Antes era el PSC, que apoyaba a Esquerra Republicana. Ahora es al revés. Esquerra Republicana que está apoyando al PSOE. Entonces, claro, está encorcentado en ese papel de querer ser presidente de todos, pero es que en este formato, en este contexto de esta jornada, es imposible. Siempre va a ser un traidor cualquiera que no defienda la independencia, el separatismo de Cataluña, la ruptura de España. Y dentro del separatismo también hay traidores, multiflex, que llaman ellos, pues porque colaboran con el resto de España. Es que es una festividad que tendríamos que acabar con ella, sinceramente. Yo creo que en política estamos para cambiar cosas, oye, importantes. Que la gente pueda parar el recibo de la luz, llegar a fin de mes. Pero también es importante que convivamos juntos, que estemos unidos, más unidos, si cabe, y que cambiemos lo que no va bien. Bueno, pues nosotros desde Vox consideramos que las autonomías no van bien, que generan desigualdad y muchísimo gasto y separatismo. Y desde Vox, aquí en Cataluña, los catalanes también consideramos, los de Vox, que esta diada no va bien, que hay que cambiar, que coge una festividad que realmente una y que no sea un día de bronca como es. Bueno, es verdad, durante muchísimos años el PSC celebraba su propia diada en San Boe de Llobregat y no quería participar en estas cosas que se organizaban en el Fusá de las Moreras o en las ofrendas estas patéticas a un hombre, a Rafael de Casanovas, el gran defensor de Barcelona, que se murió actuando como procurador de los tribunales del rey Borbón. O sea, vamos a ver, esto es un delirio. Lo han ganado. Pero bien, Cataluña, es que eran partidos de la Casa de Austria. En Cerver incluso tiene una adversidad fruto de esa colaboración mayoritaria de ese pueblo con la causa borbónica. Y en Barcelona habían partidos de las dos cosas. Es que al final estamos celebrando una festividad de guerra civilista. Es como si el Día Nacional de España fuese el 18 de julio o el 1 de abril. El día del alzamiento nacional o el día de la victoria. Dirían, hombre, quizá coger el pilar, el 13 de octubre, la Inmaculada Concepción, algo que se relaciona con España y que todo el mundo se pueda sentir como... Santiago Apóstol, yo que... Santiago Apóstol, yo que... Y evidentemente es el 12 de octubre el Día Nacional de España. Pero claro, si fuese el 18 de julio nos dirían, pues esto es igual, es de muchísimo más antiguo si quieres. Pero al final es guerra civilista. Entonces, es absurdo. Y yo reivindico eso. Oye, como catalán se debe decir, gracias, hemos empezado. Buen día, bueno, una jornada, pero no es nuestra jornada. Nuestra jornada tiene que ser otra. Y reivindico el derecho a poder cambiar las cosas que no van bien. Y esto no va bien, porque no es el día de la región catalana. ¿Qué estamos... ¿Qué mensaje estamos dando al resto del mundo y al resto de nuestros queridos hermanos de España, no? Garry, aquí he entendido el mensaje. Te despido deseándote una feliz tarde de miércoles. Y ya. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Adiós. Gracias. Abrimos nuestra mesa de análisis político unos minutos más tarde, pero era muy interesante el punto de vista de Garriga. Les presento a nuestros invitados inmediatamente. Don Roberto Hernández Granda, periodista y presidente del Club de los Viernes, que es una ventana de libertades en este mundo tan difícil de la comunicación. Y don Pedro Fernández, que siempre me agrada ver por aquí, diputado de Vox y hombre que trabajó tan duramente en aquellos momentos en los que se trataba de sentar ante la justicia a los autores de un golpe de Estado. Muy buenas tardes. Nunca te lo agradeceremos lo bastante. En cuanto a respuestas, cuantos esbelos. Para mí fue un honor el intervenir y que siempre, bueno, pues que vengo a esta casa me lo recordáis. Yo lo agradezco. Pues ya sabes por qué, ¿no? Porque he merecido hacerlo. Bien, hoy hemos visto cómo el Congreso de los Diputados votaba la proposición no de ley del PP para que se reconozcan los derechos electorales de haber ganado las elecciones del mundo González Urrutia. El resultado de la votación, ¿cuál ha sido? 177 a favor de aprobar eso. Ahora hablaremos de quién está y no ahí dentro. Bueno, 164 PSOE sumar el Podemos en contra y una sorprendente abstención, la de José Luis Ábalos. ¿Qué es lo nuevo de todo esto? Hombre, lo nuevo de todo esto es que han secundado la proposición no de ley del PP, Vox, el PNV, Coalición Canaria. Bueno, oiga, pues eso está muy bien. Y que es el primer revolcón, la primera derrota parlamentaria del sanchismo en el Congreso en lo que acaba de iniciarse como el curso político. ¿Virtualidad? Ninguna, ninguna, porque esto nadie obliga al gobierno a estar vinculado por lo que dicen en el Parlamento. Pero, hombre, la verdad es que ha sido bastante sonoro el bofetón que la Cámara ha propinado a los que están por esconder los trapicheos con Maduro, por, a lo mejor, pues hacerle el favor de sacar al mundo González de Venezuela. En fin, ¿qué dice Maduro? Ah, Maduro dice algo que os va a encantar, sobre todo a vosotros de Vox, también a los del PP, supongo que les encantará. Vamos a escuchar a Maduro. Y aquí, guardándoles respeto, no le llaman dictador, más que algunos que nos atrevemos a hacerlo, no le llaman basura, que vamos a empezar a atrevernos a hacerlo, desde luego lo es, no cabe duda de eso. ¿Y Sánchez en qué anda? Sánchez está en el alambre, le han tocado la carita hoy con esa votación en el Congreso, y ayer desde China, porque esto lo vive desde la lejanía, pues explicaba cosas bastante absurdas. Yo creo que es una tomadura de pelo en toda la regla lo que dice Sánchez. Dice que hay que ganar tiempo para que sea Europa la que tome esa decisión, y además un papel mediador. ¿Un papel mediador? ¿Entre qué? Han ganado las elecciones los que las han ganado. Lo que procede es reconocerlo y que se resuelva el lío venezolano. Pero aquí no hay que mediar entre unos y otros, las urnas son las que han mediado, y lo han dicho todo bastante claro. Vamos a escuchar a Sánchez. El gobierno de España, desde la celebración de las elecciones, ha sido claro. Claro, hemos pedido la publicación de las actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás en Maduro, y hacemos algo muy importante, trabajar por la unidad en la Unión Europea, para que esa unidad de la Unión Europea nos permita tener margen de mediación de aquí a finales de año, para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas por el pueblo venezolano. ¿Cómo lo veis vosotros, Roberto? Bueno, escuchas a Maduro, y Maduro es como Sánchez, pero moderado, casi. Sánchez dice las mismas cosas, habla de franquismo, habla de la ultraderecha, para referirse a Vox y al PP, entonces es un discurso bastante similar. Es curioso lo del PSOE votando en contra, también, porque antes había una izquierda que era una izquierda más sensata, en el sentido contra los totalitarismos, cuando, por ejemplo, se alzaron, hubo levantamientos en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia, contra la Unión Soviética, las izquierdas socialdemócratas de esos países apoyaban esos levantamientos, que luego fueron aplastados por la USP. Ahora no, ahora aquí cualquier totalitarismo comunista, incluso islámico, tiene el beneplácito directamente del PSOE, de Podemos ya no hablamos porque todos sabemos quién es Arrejón, quién es Pablo Iglesias Monedero, que salía bailando ahí con Maduro, incluso hace podcast, pero claro, es que Zapatero es el aval del cartel de los soles en Venezuela, es igual que Vladimir Padrino, que Diosdado Cabello, o que Denzi Rodríguez, que fue la que llegó aquí y la recibió a balos. Entonces, estamos hablando ya, no se trata yo creo ni de izquierdas ni de derechas, sino de la defensa de los derechos humanos frente a una tiranía, que aparte de robar las elecciones, ha robado a su pueblo la prosperidad que tenía, es miseria, es mentira, es terror, es represión, y desde España estamos dándole cobijo, por así decirlo, algunos decían que hay que ser ya abiecto y retorcido, hay que dar las gracias a Zapatero, porque viene este hombre aquí a asilarse, pero este hombre está huyendo para la integridad. Lo dice el PSOE de Sánchez para abajo, lo que quieras. Claro, o sea, tienen ese discurso, por eso digo que son unas izquierdas que no tienen complejo ya a la hora de apoyar totalitarismos que antes se cortaban un poco, por lo menos decían, bueno, esta dictadura... Añado un elemento en cuanto a la votación, que creo que no has comentado, y es el desprecio de Junts al gobierno, porque se han ausentado de la votación, un desprecio más de Junts y que parece ser que el gobierno no tiene ningún tipo de dignidad y que siguen humillándose ante los desplantes de este grupo parlamentario. A Junts, si en Venezuela no hay un casal catalán, todo esto le da igual. Perfecto, pero no deja de ser que ataquen la dignidad, en este caso, de un gobierno y que sigan humillándose votación tras votación. Pero además hay otra cuestión. En todo caso, la parte positiva es que esta aprobación de esta iniciativa, desde luego ha sido un acto de justicia para Edmundo González, y yo creo que hay que ponerlo en valor, apoyada por Vox, y sí que hay un motivo de preocupación en todo este asunto, y el motivo de preocupación es cómo el gobierno de España está encantado de tramitarle el asilo a Edmundo González. Y si está encantado es porque, desde luego, han visto la mejor solución para esta situación. Yo entiendo la situación personal de Edmundo González, pero, desde luego, para el gobierno de España es salvar la cara ante una situación que les hubiera obligado a retratarse contra el régimen de Maduro. Y, en este caso, la tramitación del asilo, que va a ser express, un asilo express, pues lo que indica es que han podido salvar la situación de esta manera. Si Edmundo González deja Venezuela, deja el camino libre a Maduro... Para que el 10 de enero se consiga. Pensarse en el poder porque ya no tiene oposición. Entonces, claro, muchos dicen, pero es que Venezuela, además de dictadores en el mundo, ¿por qué hablar tanto de Venezuela? Porque nos toca muy de cerca. Primero, porque es un país hermano, y hay muchos venezolanos en España. Y, segundo, porque, claro, es que tenemos en el gobierno gente que ha tenido y tiene como referente este régimen que quiere aplicar en Venezuela, o sea, en España, lo que pasa en Venezuela. La vicepresidenta Yolanda Díaz hablaba de Chávez con unos términos elogiosos. Yone Belarra, aunque no pinta nada ahora Podemos, está ahí, dice unas tonterías, también no saben lo que dice, pero un gobierno de coalición con su mar, tienen ese modelo. Por eso hay que hablar de ello, porque esto es lo que quieren aplicar en España, esto que trae miseria, que trae terror, es el modelo que querían tener aquí, o que quieren traer aquí. Desde luego. Bueno, a mí no soy muy partidario de sus intervenciones, la verdad, pero hoy me ha parecido que Miguel Tellado, del Partido Popular, daba con la llave de paso de esta historia. Quieren aclarar, señores del gobierno de Sánchez, si creen o no creen que Maduro es un dictador. Y esa es la clave de todo. Vamos a escucharlo. Para el gobierno de Pedro Sánchez, ¿es Nicolás Maduro un dictador? El ministro Álvarez se negó a contestarlo, espero que usted lo haga. De Venezuela hablamos en la segunda intervención. Gracias. Su intervención es una falta de respeto absoluto a los venezolanos que sufren la represión del régimen de Maduro. Una falta de respeto absoluto. Explíquenos y díganos la verdad, por qué ustedes prefieren una dictadura de izquierdas antes que un gobierno democrático distinto. Bueno, don Pedro, tengo yo mucho interés porque cuente a los espectadores. Hoy se podían haber producido dos derrotas en la Cámara del Sanchismo. La primera ya se ha producido, es esta del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Y la otra era una moción planteada por el Partido Popular que lo que defendía y han perdido es posicionar al Congreso en contra de una financiación singular para Cataluña, lo que vulgarmente llamamos el cupo catalán. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues que Vox se ha abstenido y por lo tanto la propuesta del PP ha decaído. No ha salido airosa. Lo aclaro, lo aclaro. Dos cuestiones, dos ideas. En primer lugar, el hecho de abstenernos era irrelevante porque si hubiéramos apoyado esta iniciativa no hubiera salido en ningún caso adelante. Primera cuestión. Y la segunda cuestión. Nosotros habíamos planteado desde Vox una enmienda a esa iniciativa para que el Partido Popular aceptara que no solamente esto se refiriera al cupo catalán, sino que se refiriera a otros cupos que hay en España. Por ejemplo, en el País Vasco, por ejemplo, en Navarra. Y esa enmienda no ha sido aceptada. Entonces, como consecuencia de que nosotros creemos realmente y firmemente en el principio de igualdad de todos los españoles, ante esa situación no hemos tenido más remedio que abstenernos. Pero repito, el haber apoyado esa iniciativa no hubiera llevado a ser aprobada. Nuestra posición era irrelevante en ese sentido. Y lo que es una pena es que el Partido Popular no se haya marcado a nuestro lado para apoyar de que se acaben con todos los cupos en España, que son absolutamente injustos. Bien. Bueno, vamos entonces, si os parece, con la sesión en el Congreso en el día de hoy, que arroja algunos puntos de vista que merece la pena comentar. Por ejemplo, el de la representante de Junts, Miriam Noveras. Ella está nerviosa, se la ve nerviosa, con el acuerdo del cupo o del concierto catalán. Y le pregunta al gobierno o se lamenta de que lo pactado no es un concierto, dice, ni da más poder a Cataluña. Volem el control. Que Catalunya, ni Madrid ni vostès, que Catalunya mani sobre tots els ingressos, totes les despeses i totes les polítiques de Catalunya. Aquest és el debat real. El poder o el té Madrid o el té Catalunya. I recaptar i enviar els diners dels catalans o tornar els diners dels catalans a la caixa espanyola ni és concert, ni és poder, ni és tenir la clau de la caixa. Bueno, o sea que no vale la pena. Supongo que estarán en contra el día que de esto se hable en serio en el Congreso de los Diputados, Roberto. Sí, bueno, lo que dice básicamente es que quien maneja el dinero maneja el poder. Eso está claro. Igual que están tan interesados en el monolingüismo, en que no haya libertad de educación en cuanto a la lengua. Y luego está Cataluña, que está a la cola, en cuanto a comprensión lectora, por ejemplo, de los niños. Que eso es un problema también, porque significa que la educación falla. Ellos, mientras controlen la educación y controlen el dinero, luego los hacen exactamente igual, porque ellos conseguir casi la independencia, de facto. Y la TV3, no te olvides, que es muy importante. Sí, sí, claro, bueno, es la comunicación. Esto hay que leerlo en clave de la lucha que tienen absolutamente fratricida entre Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, a ver quién sobrevive de la situación que se ha producido ahora mismo como consecuencia de las últimas elecciones en Cataluña. Hay que leerlo en ese sentido. Y, por tanto, todo lo que apruebe o que acepte Esquerra no lo va a aceptar Junts. Y al revés, y viceversa. Lo cierto es que en ese acuerdo se están cediendo todos los impuestos, la gestión de la recaudación y, desde luego, lo que se está provocando es que sea Esquerra, sean los independentistas, sean los separatistas los que tengan la llave de la caja, que además es una caja que pertenece a todos los españoles. Sí, sí, porque si les dan el cupo habrá muchos que no puedan financiar, otras autonomías que no puedan financiar determinados servicios. Eso es obvio. Bueno, permitidme que haga una pequeña mención a la conveniencia de hacer prosperar vuestras ideas, esas que compartís con nosotros, y eso es lo que me lleva a sugeriros con toda humildad que os hagáis miembros del Club de Amigos del Toro TV. Es tan fácil como llamar a ese teléfono y en cinco minutos está la cosa resuelta. Deciros también que en el Club de Amigos se pasan el día buscando cosas que os puedan interesar y que tienen dos diferentes actividades que a mí me parecen muy interesantes. El jueves 20 de septiembre, con la guía oficial de turismo del club, visitarán, junto con ustedes, con los que quieran añadirse, el Panteón de Hombres Ilustres y la Basílica de Atocha. El 26 de septiembre, jueves, el club se marcha a Guadalajara para visitar, entre otros lugares, el Palacio del Duque del Infantado. Así es que solamente tienen que llamar a ese teléfono al mismo de las inscripciones en el club, 91 616 2464, y reservar plaza, porque eso sí, no sé si hay que hacer algún trámite identificatorio, supongo que también, y reservar plaza, y ya está. Eso a su voluntad. Nos vamos a ir a hacer una pausa de publicidad, volvemos enseguida. ¡Apulito, nada! ¡Apulito, nada! ¿Vamos a merendar? Este se me ha quemado un poco. Y el filetito extra tierno, para mi reina. Y este, para mi reina. ¡Apulito, nada! Vamos a contar el cuento de siempre. ¡Super mami! ¡Sí, super mami! Había una vez la mujer más increíble del mundo, y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? ¡Mí! ¿No vector de voz? No, era lo que se llevaba. El voz extra tiernos. No hay ternura que perder. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual, con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico, cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. ¡Te esperamos! Carmen, ¿qué tal vas? María cada vez está más mayor. En unos meses empieza la guarda ya. Me está encantada. Por cierto, sobre lo que hablamos del seguro de salud. ¿Nos cuentas? Cristina y yo queremos dejarlo ya todo listo. Que vemos que... ¡Uf! El tiempo pasa volando. Y cuéntanos también sobre el seguro de vida que nos dijiste. Así aprovechamos. Gracias. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que tu familia y tú os sintáis más protegidos. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Antes los teléfonos tenían un solo uso. Llamar y recibir llamadas. Era sencillo, nada complicado. Marcar, contestar, colgar y ya está. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el teléfono se convirtió en móvil y el móvil se convirtió en una herramienta fundamental para arreglarnos la vida. ¡Madre mía! Si yo antes pensaba que la vida pasa volando, ahora con toda esta tecnología ni te cuento. Bueno, como no hay que quedarse atrás, ahora yo ya tengo un teléfono móvil. Y además me apunto al curso. ¿Te vienes? Nitro y glicerina. Y yo, enciendo la mecha. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajálica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace cuatro décadas por Branco Bajálica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajálica, una recomendación del Toro Televisión. El Club de Amigos pone a su disposición en exclusiva las visiones completas en cinco tomos de la Beatana Catalina Emmerich. Esta monja Agustina representa un caso único y excepcional de visiones relacionadas con el Nuevo Testamento y la Virgen María, reflejadas con una viveza y un detallismo fuera de lo habitual. Y del hilo ese de la amnistía llegamos al constitucional, el constitucional tiene sobre la mesa un recurso planteado por el Tribunal Supremo contra esa ley. Y hoy hay dos asuntos importantes que tienen que ver con el futuro trabajo del constitucional. En primer lugar, el constitucional descarta hacer aplicaciones de amnistía exprés para Puigdemont y tal cual, y dice que se van a centrar en discutir y luego sentenciar en un sentido o en otro el recurso del Supremo. Segunda cosa importante, el constitucional ha aceptado ya la separación del que fuera ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Juan Carlos Campo es ahora magistrado del constitucional. Fue él el que pidió, oiga, mire, como yo escribí determinadas cosas cuando ejercía como ministro, pues lo prudente sería que no estuviera en la discusión y aprobación de la sentencia que estime oportuna el constitucional. ¿Cómo ves esto del constitucional, Pedro? Pues este trámite que se ha producido es un trámite meramente formal. Era previsible que se iba a dar el siguiente paso, que era la tramitación del propio recurso. Igual que es previsible cuál va a ser el resultado final. Yo creo que todos sabemos que se va a validar la ley de amnistía, porque buscas los equilibrios de unos y de otros y sabemos el resultado. Esto que ha dicho Conde Pumpio hace unos días, de hay que creer en las sentencias futuras que vaya a dictar el Tribunal Constitucional, es como me recuerda a mí, como aquello que dijo también Maduro, de que hay que creer en los resultados futuros en las elecciones de Venezuela. Es decir, él sabía cuál iba a ser el resultado, bueno, pues Conde Pumpio también sabe cuál va a ser el resultado. Y por tanto, yo creo que el Tribunal Constitucional hace ya muchísimo tiempo que ha perdido la credibilidad, hace muchísimo tiempo que ha perdido el prestigio y todo esto viene, y me vas a permitir el matiz, porque creo que es importante hacer un poco de historia, es de aquella doctrina que es la mayor estupidez jurídica que se ha producido en España y que está provocando todos los problemas posteriores, que es de que esta es una democracia no militante. Esto no tiene parangón en ningún país avanzado de Europa, solamente en España, y de aquellos polvos, estos lodos. Vamos a ver ahora en imágenes qué es lo que ha decidido el Constitucional y cómo nos puede afectar. El Tribunal Constitucional ha admitido finalmente a trámite el recurso contra la ley de amnistía y lo ha hecho además por unanimidad. La cuestión de inconstitucionalidad había sido presentada por la Sala Segunda del Supremo que preside Marchena al considerar que la norma pactada entre Sánchez y sus socios vulnera el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles y otros como el principio de seguridad jurídica. El alto tribunal, además, ha aceptado la abstención del exministro Juan Carlos Campo, que pidió apartarse de la deliberación sobre la amnistía por haber tramitado los indultos del proceso. Y con él al margen, se convierte ahora en decisivo el voto de su presidente, Cándido Conde Pumpido. Lo cierto es que con la salida de campo se reduce la mayoría del ala progresista del alto tribunal de siete a seis magistrados frente a los cinco del ala conservadora. Y aún está en duda la recusación de Pumpido contra el recién nombrado magistrado José María Macías y esto para conseguir el aval a la amnistía con una mayoría progresista. El Partido Popular, hace unos días, había pedido la recusación del presidente, también la del exministro y la de Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa. Fuentes jurídicas hablan de que la resolución sobre la medida de gracia puede alargarse, por lo menos, hasta dentro de un año, aunque en el horizonte más optimista se conocería dentro de seis u ocho meses. La admisión a trámite del recurso se produce justo en el día en que vence el plazo para recurrir la ley de amnistía, cosa que ya han hecho la mayoría de las comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular. También una socialista como Castilla-La Mancha. Menudo escándido con el Pumpido para que se le escape esto, ¿eh? Sí, la respuesta que el Pleno Constitucional dé al Supremo va a ser la clave, pero la podemos intuir, pero está bien que no se resigne. Es decir, que al menos hay una parte del Poder Judicial, o que el Supremo, que va a estar, no se resigna a claudicar ante el sanchismo. Como decía Samuel Vázquez, que quedaba lo definido de la democracia en la UCO, el Tribunal Supremo y algunos periodistas. Entonces, pero que seguimos ahí. Entonces, hay que darse cuenta que, por ejemplo, lo que Sánchez entiende por convivencia, cuando dice la convivencia, es la claudicación constante ante el separatismo. Es que Illa dé el discurso de la diada únicamente en catalán y sin la bandera española detrás. Como si fuera el presidente de una nación extranjera. O sea, como si sale el día de Francia de la fiesta nacional. Esa es la idea de convivencia, ¿no? Y que la ANC y Omnium Cultural sigan campando a sus anchas, que es lo que hacen. Y luego se entreguen en detrimento también de los propios catalanes. Porque hemos hablado antes de la falta de comprensión lectora, cuando los chavales no van a poder leer a propios catalanes que escribieron en español, como Juan Marseille, Eduardo Mendoza, o Vázquez Montalbán, porque no lo van a entender. O sea, van a abrir el libro y no van a saber lo que le está diciendo y van a abstenerse de todo eso. Entonces, ellos también pierden una parte de su cultura. Dudo que esa falta de entendimiento lector solo se produzca en el idioma español. No, bueno, ya, claro. Ya sabe por dónde voy. Bien, llegamos al punto en el que Feijóo evalúa lo que se ha producido hoy en el Congreso y dice que él nunca ha visto un gobierno tan agrietado. Yo creo que las únicas grietas que hay aquí, como podemos comprobar, es en la Cámara, en los socios que apoyan al gobierno y dentro del propio gobierno. Nunca he visto un gobierno más agrietado que este. Del Partido Popular yo no me preocuparía. Es un partido de Estado y no tiene grietas. Lo que tiene son responsabilidades territoriales. Pero, insisto, si hay algo agrietado hoy en España es el gobierno, los grupos que apoyan al gobierno y su minoría parlamentaria. Bueno, y ahora viene una clase de ciencia política que nos da el doctor Félix Bolaños, el triministro. El triministro, el triministro, yo no sé si este hombre es un poco cándido o fino, le falta un poco de hervor. La cosa es que ha venido a explicarle a los españoles, a la pata a la llana, por qué colonizan instituciones colocando al frente de ellas, incluso como su gobernadora, a personas afines al PSOE. Lo ha contado con todo de esparpajo. Dice, es para hacer durar más al gobierno de Sánchez. Claro. Entonces, ¿qué se supone? Vamos a ver, Félix, de los ingenios. ¿Qué se supone? Que esas personas están en el cargo porque son afines. Vale. Y dentro de esa afinidad, los españoles, ¿qué tenemos que pensar? Que están ahí para salvar al soldado Pedro, ¿eh? Y al PSOE, y al gobierno del PSOE y del soldado Pedro. Y que todo lo demás, el bien común, el servicio a la sociedad, a los problemas que podamos tener los demás, todo eso es secundario, si acaso ya lo vemos otro día, ¿no? Vamos con la nueva doctrina política de Félix Bolaños. Todo vale para seguir manteniéndose en Moncloa, ya lo dijo Pedro Sánchez. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Aunque ahora parece matizar sus palabras. Yo creo que este gobierno, estamos constantemente tendiendo puente. Lo que también dije, es que el gobierno de España, como poder ejecutivo, no va a renunciar a una hoja de ruta, a una agenda. Dice el socialista, tras el revuelo que causaron sus declaraciones entre sus socios, que tiene el máximo respeto a ambas cámaras, tanto al Congreso como al Senado. En la Cámara Baja, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, le ha secundado protagonizando declaraciones tan polémicas como que para agotar la legislatura, tengan incluso que colonizar las instituciones del Estado. Ustedes llevan fatal que hoy haya en España un gobierno progresista, y por supuesto, que nombra a personas progresistas, de prestigio, de autoridad, idóneos para los puestos, para seguir gobernando España y para que sigamos avanzando tres años más. Lejos quedan estas palabras de Pedro Sánchez. Hay que acabar con la colonización por los partidos de las instituciones, sustituir la afinidad por el mérito y la capacidad. Desde que el socialista ha llegado a la Moncloa, se cuentan por decenas los organismos en los que ha colocado afines para lograr todos sus propósitos. Empezando por la justicia, aquí destacan el Tribunal Constitucional, con Cándido Conde pumpido a la cabeza, la Fiscalía General del Estado, con Álvaro García Ortiz, e incluso el Consejo de Estado, con Carmen Calvo. Y tres armas en materia judicial, que no ha dudado en utilizar para apartar a magistrados, atacar a jueces por investigar a su esposa y también a su hermano, o para criar leyes para conseguir el sí del independentismo y seguir en la Moncloa. También en materia económica, donde el último y más sonado ha sido el nombramiento del exministro Escrivá como gobernador del Banco de España, para en lugar de ofrecer un rumbo económico para el Estado, pasar a analizarlo y contar todas sus bondades. Pedro, carecen absolutamente de factores inhibitorios, no se cortan un pelo. Mi compañero Pablo Sáenz lo ha explicado muy bien hoy en el Congreso. Este gobierno es una banda. Sánchez es el jefe de la banda. Y ahora hemos visto con estas declaraciones de Bolaños que Bolaños es el monigote de esa banda. Lo que dijo Sánchez el otro día es una gravedad absoluta. Es decir, decir que no va a permitir el concurso del poder legislativo simplemente es anular el poder legislativo. Y eso es profundamente antidemocrático. Haga los matices que haga posteriormente. Y es un paso más en esa línea que lleva el sanchismo de convertirse en un poder absolutamente autoritario, si no dictatorial directamente. Sí, él dice sin oposición, sin el poder legislativo y con la mayoría de los españoles en contra, pero él va a seguir gobernando, no da igual. Luego Bolaños, esto de autodenominarse progresista, pues cuando tienes socios prioritarios en tu gobierno a Otegi y a Puigdemont, me lo va a tener que explicar. Pero bueno, ellos se denominan así, coalición de progresos, y ya está. La última vez que hubo un ministro que pasó directamente ministro a gobernar al Banco de España fue con Franco. Entonces yo creo que algo tiene ahí también Sánchez de querer perpetuarse en el poder. Y también lo de querer pasar la historia por sacar los valles de los callos. Es una forma como que él siente de medirse con él. En cuanto a, bueno, si este fue tan importante en la historia de España, yo creo que soy como Franco o más todavía. Y encima pasar también a la historia, y a la hora de ostentar el poder, tampoco anda muy bien. Lo del Banco de España es de traca. Escribá, gobernador. Soledad Núñez, su gobernadora. Una señora que fue alto cargo de Zapatero. Y en tercer lugar, consejero en el Banco de España, antiguo de Esquerra Republicana, que es el padre de eso de España nos roba. Pero bueno, esto es absolutamente un desparrame. Bueno, y por acabar con la actualidad del Congreso, en el día de hoy permítanme ofrecerles un rifirrafi, un desencuentro entre María Jesús Montero, ella tan chusca, tan bronca, y Cuca Gamarra, que cuando se pone gritona, también tela marinera. Ustedes hasta ahora, los socialistas y usted misma, habían rechazado un concierto como este. ¿Y por qué? Porque sabe perfectamente lo que significa desigualdad e insolidaridad. Han llegado a asumir en este acuerdo, punto por punto, la hoja de ruta de los independentistas. Se lo ha llegado a reprochar hasta el señor Borrell. Por eso es por lo que ustedes son incapaces de poder explicar un pacto que lo que supone es un privilegio de una minoría sobre la mayoría. La simple formulación de su pregunta pone de manifiesto que la única estrategia que tiene el Partido Popular es la de dividir y enfrentar a territorios y ciudadanos. Hacer y practicar la justicia social es una subida del SMI de un 54% desde que gobierna Pedro Sánchez. Es tener en este momento la menor tasa de paro lo que hemos tenido en definitiva es practicar una política económica que es justa con el conjunto de los ciudadanos. ¿Y cómo se ríen los que están alrededor? Es una cosa fantástica, ¿verdad? Sí, sí, desde luego es, por un lado, es un espectáculo, lo que pasa es un triste espectáculo. Se ha convertido realmente el Congreso porque al final se convierte simplemente en un intercambio de insultos, en un intercambio de gritos y no hay nada detrás constructivo y eso a los españoles les tiene que cabrear y con toda la razón. Sí, y además es un problema, yo creo, porque este tipo de espectáculos o de imágenes en el Congreso hace que la población vaya a coger, se desentienda más del circo político. Yo no tengo nada que ver con esta señora y con lo que dice, ni con las formas, ni con la estética, ni con la ética, ni con nada. Entonces lo que hacen es que, digamos, ven la política como un ejercicio ajeno a ellos y que no la representan. Ya. Bueno, dejamos aquí el Congreso, vamos al caso Coldo, hoy declaraba el secretario de Portos del Estado, un señor que se llama Sánchez. Bueno, ¿y qué ha dicho? Pues le han preguntado, oiga, la Guardia Civil dice que usted presionó a sus inferiores para que aprobasen los convenios de compra de mascarillas y equipos durante la pandemia a la empresa en cuestión que se investiga, una de las favorecidas por la trama de Coldo. Bueno, ¿qué tiene usted que decir? ¿Qué ha venido a decir el hombre? Pues que yo lo único que me limité es a obedecer las órdenes del Ministerio de Ábalos. Bien. El caso Coldo sigue acaparando la atención mediática. Este miércoles ha declarado ante el juez el exsecretario general de Portos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, que fue destituido en marzo de este año tras un informe de la Guardia Civil que indicaba que presionó a su equipo para contratar a Soluciones de Gestión, la empresa clave de la trama. Pues bien, hoy ante el juez ha asegurado que únicamente se limitó a cumplir órdenes de la cúpula del Ministerio de Transportes, que en ese momento dirigía José Luis Ábalos. Precisamente hoy también el juez del caso le ha negado la condición de perjudicado. Hace tan solo unos días, el exministro pidió personarse en la causa al considerarse víctima de las filtraciones de datos personales suyos que figuran en el sumario. Al mismo tiempo, el juez también ha rechazado interrogar a Óscar Puente para explicar las irregularidades detectadas en los contratos adjudicados en 2020 por el Ministerio que ahora dirige. Hace varios meses, Puente sí que ordenó la puesta en marcha de una auditoría sobre dichas adjudicaciones, algo que hoy ha rechazado hacer Fernando Grande Marlaska, quien ha asegurado que todas las compras que hizo su departamento de material sanitario se hicieron de forma legal. Roberto, ¿cómo ves todo esto? Pues lo veo mal. Y además creo que la pandemia y las corruptelas adyacentes tendrán que ser juzgadas con tiempo y de forma minuciosa. Y hay muchas cosas que explicar. Por ejemplo, ¿por qué desoyeron hasta 11 veces las alertas de seguridad nacional entre enero y marzo? Y cuando toda la oposición preguntó en el Congreso qué iban a hacer contra el virus, lo que hicieron fue quitarle importancia. ¿Por qué Irene Montero decía yo creo que el coronavirus tía en aquel vídeo y le tocaban a la hija y pensaba yo con la mano no, con la mano no? ¿Qué sabían ya y qué trataban de ocultar? ¿Por qué desoyeron cuando en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso quería cerrar ya los aeropuertos, cerrar eventos y empezar a movilizarse en las residencias? Todo eso, ¿no? Y luego, ¿por qué aprovecharon que estaba la gente encerrada de forma anticonstitucional para hacer negocio? Para, de alguna manera, ellos lucrarse, lo que es muchísimo más grave, ¿no? En esta trama que hay que sacar. Porque es que han pasado cosas gravísimas. ¿Por qué cuando Marlaska le preguntó, le dijo a Pérez de los Cobos, dame el informe del 8 de marzo, dijo no, no te lo puedo dar, y lo destituyó, ¿no? Entonces, ¿por qué mientras tenían a la borregada aplaudiendo a las 8 de la tarde en los balcones y en Televisión Española un programa de risa con Bardén y tal, estos se estaban forrando y se lo estaban llevando, además, en unas tramas, pues con unos personajes encabezados, una trama encabezada por Coldo, por Ábalos. Y un general de la Guardia Civil, diciendo en la rueda de prensa de la monegotada que organizaron para cubrirse detrás de un uniformado, diciendo que la Guardia Civil tiene órdenes de perseguir a los críticos del gobierno. Sí, sí, así es. Es un episodio más de la corrupción del PSOE que, lamentablemente, llevábamos ya sufriendo ya unos cuantos años. Ya no solamente es el caso de las mascarillas, hay que recordar también las maletas de Delsi, hay que recordar las ayudas millonarias a determinadas empresas sin ningún tipo de criterio que todavía no se ha resuelto. Hay que recordar el caso Tito Berni. Por tanto, aquí, lo que hay que exigir al Poder Judicial, hay que exigirle que los procedimientos penales abiertos los tramite con la mayor velocidad posible. Para que haya sentencias penales con condenas o no, pero que se resuelvan esos procedimientos penales porque lo que no podemos estar es esperando 10 años o 15 años a que haya una sentencia en el sentido que sea cuando ya ha pasado absolutamente todo lo que es el momento en el que se tiene que juzgar esto. A mí no se me olvidará en la sexta una presentadora no sé quién era diciendo que había mascarillas insolidarias y mascarillas solidarias que eran justamente las que repartió la Comunidad de Madrid que eran las blancas FFP2 creo que se llaman que esas no valían que esas no que no utilizarán luego resultaron ser las buenas claro y tanta desinformación que hubo que curiosamente iban siempre en la correa de la dirección del gobierno quería marcar. Desde luego bueno dice María Jesús Montero la vicepresidenta y ministra de Hacienda que está preocupada por la posición que tome el Partido Popular en los presupuestos Ángela María pero que me estás diciendo si esta es de las que antes de empezar a hablar ya le está dando cañazos a la oposición y al Partido Popular por supuesto bueno lo ha dicho al tiempo que confirmaba que suspende una ronda con las autonomías para eso de la condonación de la deuda en fin que es una buena manera de si se paran a pensar de extorsionar a que las de las comunidades le digan a Feijó que a lo mejor debería apoyar en no sé qué forma los presupuestos que quiere Sánchez que le aprueben y que va por muy mal camino porque el techo de gasto es el mismo que ya le han rechazado una vez vamos a escuchar a Montero bueno a mí ¿a quién me preocupa? el Partido Popular es que es el que me preocupa porque evidentemente tiene responsabilidades institucionales y de gobierno y por tanto ¿qué sentido tiene que las comunidades autónomas tengan que disponer el año que viene de 3.000 millones menos los ayuntamientos más de 1.500 millones menos? ¿qué sentido tiene? si al final los presupuestos se van a presentar y evidentemente si no se aprueba la senda quien se beneficia es el gobierno de España la Administración General del Estado y quien se perjudica son los ayuntamientos y comunidades autónomas es una paradoja extorsión esta señora sabe lo que sabe y lo que pretende es que haya presión para que afloje el PP en la negociación de presupuestos porque ya sabe que no se la van a apoyar los suyos porque ya sabe que van a fracasar si no les apoya el PP ya verá fejo lo que hace esto forma parte de la hoja de ruta que antes escuchábamos al presidente Sánchez es la hoja de ruta del sanchismo que es en este caso extorsionar a las comunidades autónomas como hemos comentado antes colonizar las instituciones pero en realidad el tema este de los presupuestos generales del Estado en este caso es un teatro es puro teatro porque el sanchismo no tiene ningún inconveniente de que no se aprueben presupuestos y seguir aprobando en el Consejo de Ministros créditos suplementos de crédito ayudas sin pasar por el Congreso les da igual les da igual que se aprueben los presupuestos o no ya han encontrado el filón que es el Consejo de Ministros aprobando cuestiones presupuestarias sin pasar por el Congreso a mi lo que me preocupa es que hay una ministra bueno vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda con este nivel quiero decir no habrá gente más preparada las oposiciones para Hacienda para inspector y subinspector de Hacienda que yo tengo algún conocido que las hizo son durísimas entonces claro que hay gente preparada para ese puesto y luego dicen de esta señora que se meten con ella por el acento andaluz no se meten con ella porque es ignorante y porque es sectaria no por el acento es que eso es una tontería y por la forma de hablar que lo que demuestra son sus carencias pero de lo que es extorsión sabe bueno y otra cosa muy significativa que quiero que todos se rían conmigo de que unos tíos que hace 30 años que no se sabe de qué de qué viven bueno viven del rollo del sindicalismo van a salir a la calle el 26 de este mes para reivindicar la reducción de jornada pero qué jornada vamos a escuchar por ejemplo a Pepe Álvarez los partidos políticos los grupos parlamentarios tienen que saber que la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere vivir mejor quiere reducir el tiempo de trabajo y que además eso redundará en mejora desde el punto de vista de la eficacia económica y desde el punto de vista de la creación de empleo la eficacia económica tú has perdido cualquier cosa que ya no te cabe en la memoria porque hace 30 años que no trabajan y lo de todo el mundo quiere vivir mejor pues en el caso de un sindicalista de los dos grandes sindicatos no se me antoja ¿qué queréis? ¿que os lleven las gambas a casa? ¿o cómo es esto? vivir mejor de lo que vive Pepe Álvarez parece complicado pero estos son sindicatos que han estado siempre siempre en las órdenes del gobierno de turno y no se movían un pelo sin que lo mandaran cuando había problemas cuando estaban utilizando decía ¿y dónde están los sindicatos? ¿los sindicatos por qué no se manifiestan? no, lo único que se manifestaban era en este caso en Cataluña a favor de la independencia en el País Vasco muchas veces a las órdenes del gobierno o sea son simplemente títeres del gobierno siempre socialista claro entonces eso de que quieren vivir mejor claro hablará por él pero él ya tiene la jubilación asegurada pero además además habla de que la mayoría de los ciudadanos quieren reducir su jornada bueno ¿de dónde saca eso? es decir es una falacia absoluta hay alguna encuesta ha preguntado a la mayoría de los españoles porque habrá españoles que a lo mejor quieren trabajar más a mí me encanta trabajar no sé a los demás pero a mí me encanta trabajar algunos que porque lo necesitan claro exactamente con lo cual parte de una falacia y luego lo segundo lo que has comentado un sindicalista hablando de eficacia en fin es una contradicción en sus propios términos desde luego bueno quiero que recuperemos antes lo hemos hecho pero no con ustedes dos aquí el argumento Begoña Gómez el argumento Begoña Gómez tiene hoy una cosa muy llamativa y es que en la Complutense claro con el rector imputado no me extraña ¿verdad? en la Complutense han decidido han confirmado hoy que no van a renovar la cátedra esta que codirige Begoña Gómez que debe ir a un disgusto en Bristol ah y que la pillaron cuando hizo esa escapadita con su hija y no a Bristol en Isisjet la trataron como una autoridad en la sala de autoridades del aeropuerto que maneja aquí en Madrid Aena que es una empresa de esas colonizadas pero si es que la cátedra era una de vergüenza ya de por sí ¿cómo la van a renovar? es otra señora que tampoco tenía ningún tipo de preparación digamos para dar una cátedra ¿cómo sería catedrática? es que esos son cosas que se nos escapan a la comprensión y no quiero irnos sin recordar una cosa que salió al principio un tuit de Sánchez celebrando la diadá felicitando felicitan la diadá mal inscrito felicitan el ramadán lo que nunca hace es felicitar la navidad por ejemplo la semana santa como mucho dice felices fiestas como si fueran las fiestas de San Mateo que empiezan ahora en Oviedo no se sabe ¿qué fiestas? La Complutense no ha renovado la cátedra no porque no quisiera renovarla sino porque todos los patrocinadores de las cátedras que tenía la señora Gómez se han ido entonces claro si la señora Gómez está pidiendo 15.000 euros por cada una de esas cátedras le van a decir ¿de dónde va a salir el dinero? si no hay dinero indudablemente no podía haber ninguna cátedra posteriormente entonces no es porque no quisiera la Complutense la Complutense está encantada de tener esa cátedra por lo que hemos visto en los años anteriores el tema está en que ya no es viable económicamente ¿tú cómo crees que pueda hacer el juez peinado para que declare Sánchez como testigo en esa causa? ¿para que declare como testigo? sí eso que no quiso hacer Moncloa la última vez bueno pues a lo mejor a lo mejor tendría que tomar otra decisión para vincular directamente a su mujer con el presidente y a lo mejor pasar a otra posición procesal también es verdad que en otra posición procesal como sería investigado ya no tendría derecho tampoco a declarar pero bueno a lo mejor ya empezaría a asustarse un poquito de que haya un juzgado en este país que le empiece a tocar las cosquillas no tenemos tiempo para más lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones su presencia en el programa y les invito a ver el día en 30 minutos y les invito a ver Reserva tu vuelo al mejor precio en Iberia.com hasta el 23 de septiembre. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Toma dos cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de tres veces a la semana, nuestro revolucionario serum forte de forma generosa. Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, para venos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenger contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Leggings. Un espacio único en el que cada mes podrá escoger los dos libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Leggings, ponemos a su alcance dos tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegings.com o puede llamarnos al teléfono 91-005-9942, escribirnos a clubdellibro.com o enviarnos un WhatsApp al 608-02-8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Leggings? ¡Gracias! 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 Hoy, en Recomendaciones del Toro por España, nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra, construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y, sin olvidarse, de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. ¡Visite el restaurante Villa Verde! Es una recomendación del Toro Televisión. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico, cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. ¡Te esperamos! ¿Gastas mucho en electricidad? Ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar. Te presentamos algo revolucionario, el autoconsumo remoto. Compras sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida. Has oído bien, tu energía a 0 euros durante 30 años. Es increíble, pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad. Compra ahora tus paneles remotos en ComunidadSolar.es y súmate a la independencia energética. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Reserva tu vuelo al mejor precio en Iberia.com hasta el 23 de septiembre. El día en 30 minutos. El primer revolcón en el Parlamento del gobierno Sánchez en este curso político ha sido a cuenta del reconocimiento que se ha aprobado en favor de Edmundo González Urrutia y sobre su victoria electoral en Venezuela. El PSOE se ha quedado solo y el gobierno Sánchez en el PSOE pues también se han quedado solos y en el alambre. Han votado que no. Han votado a la proposición no de ley del Partido Popular tanto Vox como Coalición Canaria como el PNV y al final ha triunfado esa opción con una abstención. La de José Luis Ábalos y eso que una proposición no de ley no vincula en absoluto lo que vaya a hacer o no Sánchez pero hoy ha sufrido su primera derrota. Sí, así ha sido. Sánchez dice que va a esperar a lo que haga la Unión Europea en los próximos meses. Desde el PP dicen que esto es totalmente indecente e inmoral y recuerdan que cuando Sánchez reconoció el Estado de Palestina no había consenso comunitario. El Partido Socialista lo justifica asegurando que hasta enero no habrá gobierno oficialmente allí en Venezuela y que por tanto van a tener tiempo para llevar a cabo una mediación que logre una solución consensuada en Venezuela. El gobierno de España desde la celebración de las elecciones ha sido claro. Hemos pedido la publicación de las actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás en Maduro y hacemos algo muy importante. Trabajar por la unidad en la Unión Europea para que esa unidad de la Unión Europea nos permita tener margen de mediación de aquí a finales de año para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas por el pueblo venezolano. Miguel Tellado y Félix Bolaños han protagonizado los momentos más tensos del debate sobre la situación de Venezuela. Bolaños insiste en que hay que ir de la mano de Europa. Tellado le exige al gobierno que aclare de una vez si piensa que Maduro es un dictador, si sí o si no. ¿Para el gobierno de Pedro Sánchez es Nicolás Maduro un dictador? El ministro Álvarez se negó a contestarlo, espero que usted lo haga. De Venezuela hablamos en la segunda intervención, gracias. Su intervención es una falta de respeto absoluto a los venezolanos que sufren la represión del régimen de Maduro. Una falta de respeto absoluto. Explíquenos y díganos la verdad por qué ustedes prefieren una dictadura de izquierdas antes que un gobierno democrático distinto. Y hoy en el Congreso aún resonaban las palabras de Sánchez de que gobernaría con o sin el poder legislativo. Esta declaración de intenciones que encendió incluso a sus socios parlamentarios ha sido matizada hoy por el presidente. A ver, yo creo que este gobierno por convicción y también por necesidad, porque somos un gobierno de coalición con una minoría parlamentaria, estamos constantemente tendiendo puentes a todos los grupos parlamentarios para sacar adelante todas las reformas. Máximo respeto, máxima colaboración y tender puentes con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno, como he manifestado en reiteradas ocasiones. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defiende nombrar a progresistas cualificados al frente de las instituciones. Es su respuesta a los ataques del Partido Popular por la designación del exministro Escrivá como gobernador del Banco de España, que en Génova hoy han tachado como franquista. Las palabras de Bolaños por lo menos son sinceras. Desde que Sánchez y Diego Alamoncloa la colocación de afines ha sido una constante que, ojo, afecta a todos los ámbitos institucionales. Vamos a empezar, si les parece, por la justicia. Además del Constitucional y la Fiscalía, Sánchez colocó a su exministra Carmen Calvo al frente del Consejo de Estado. En el ámbito económico también Enriqueta Chicano y Belén Gualda, la primera al frente del Tribunal de Cuentas, la segunda expresidenta de la SEPI, también afines al gobierno de Pedro Sánchez, mientras que el SEPI está en manos del dirigente del PSOE de Albacete. Aena, Renfe o Red Eléctrica son algunas de las entidades del sector transportes en manos de Moncloa, aquí las ven, que también, ojo, ha enchufado a los suyos en empresas tan influyentes como son los medios de comunicación. El CIS con Tezanos, EFE o Radiotelevisión Española son claros ejemplos. La cosa no acaba aquí, embajadas de todo tipo, la que han colocado a exministros, el CNI, la EMET, la policía, la SEPI de Sánchez por el poder, es totalmente insaciable. Todo vale para seguir manteniéndose en Moncloa, ya lo dijo Pedro Sánchez. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Aunque ahora parece matizar sus palabras. Yo creo que este gobierno estamos constantemente tendiendo puente. Lo que también dije es que el gobierno de España, como poder ejecutivo, no va a renunciar a una hoja de ruta, a una agenda. Dice el socialista, tras el revuelo que causaron sus declaraciones entre sus socios, que tiene el máximo respeto a ambas cámaras, tanto al Congreso como al Senado. En la Cámara Baja, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, le ha secundado protagonizando declaraciones tan polémicas como que para agotar la legislatura tengan incluso que colonizar las instituciones del Estado. Ustedes llevan fatal que hoy haya en España un gobierno progresista y, por supuesto, que nombra a personas progresistas de prestigio, de autoridad, idóneos para los puestos, para seguir gobernando España y para que sigamos avanzando tres años más. Lejos quedan estas palabras de Pedro Sánchez. Hay que acabar con la colonización por los partidos de las instituciones, sustituir la afinidad por el mérito y la capacidad. Desde que el socialista ha llegado a la Moncloa, se cuentan por decenas los organismos en los que ha colocado afines para lograr todos sus propósitos. Empezando por la justicia, aquí destacan el Tribunal Constitucional, con Cándido Conde pumpido a la cabeza, la Fiscalía General del Estado, con Álvaro García Ortiz, e incluso el Consejo de Estado, con Carmen Calvo. Y tres armas en materia judicial, que no ha dudado en utilizar para apartar a magistrados, atacar a jueces por investigar a su esposa y también a su hermano, o para crear leyes para conseguir el sí del independentismo y seguir en la Moncloa. También en materia económica, donde el último y más sonado, ha sido el nombramiento del exministro Escrivá como gobernador del Banco de España, para en lugar de ofrecer un rumbo económico para el Estado, pasar a analizarlo y contar todas sus bondades. Primera derrota parlamentaria del gobierno en este curso político, la mayoría del Parlamento español apoya el reconocimiento de Mundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. La proposición no de ley del PP ha triunfado con los votos de Vox, del PNV, de Coalición Canaria, en fin, tan solo el PSOE ha decidido el no a este reconocimiento. Hay que decir que una PNL, una proposición no de ley, no es vinculante, pero sí que es una expresión, un mandato. Sí que es una indicación al gobierno que Sánchez pretende ignorar. La va a ignorar con argumentos falaces, como ese de que quiere ganar tiempo para una mediación. No, mire, va a haber otros países en Europa que se le van a adelantar. El orden de los factores aquí sí altera el producto y el producto es inverso. Primero que España, que es quien tiene más interlocución con los países de América Latina, apruebe de por bueno el resultado electoral de González y luego ya, que ayude si acaso a que eso prospere en la Unión Europea. Así es que, en fin, lo de Sánchez es una tomadura de pelo. El primer signo de gobernar sin atender al legislativo es el no reconocimiento hoy a Edmundo González Urrutia. Ese camino anunciado por Sánchez este fin de semana se ha perfeccionado hoy con hechos. Además, el triministro Félix Bolaños explica que el gobierno nombra a personas afines para colonizar instituciones y que con ello lo que se pretende es alargar la vida de la legislatura. Eso quiere decir que esos afines elegidos por Sánchez llegan a esas instituciones con un propósito previo, favorecer a Sánchez, favorecer a quien les ha nombrado para alargar su mandato. El segundo asunto luego será si esos afines hacen un poco de eco de lo que sufre la sociedad española o del bien común. Pero lo primero, servir al amo. El reconocimiento de Edmundo González no es lo único que ha aprobado hoy la Cámara Alta. El Congreso también ha dado luz verde a una moción para que el gobierno dé explicaciones sobre el plan fiscal en Cataluña. El enfado de Junts por la falta de concreción de la ministra Montero ha quedado hoy patente en ese debate. Los de Puigdemont niegan que lo acordado sea un concierto y ponen en duda su apoyo a la senda del déficit. Ni es un concierto, ni es poder, ni es tener la llave de la caja. Si piensan que luchamos por la independencia para acabar conformados con una migaja es que no han entendido cómo actúa el partido que nosotros representamos, el partido del presidente Puigdemont. Hoy es 11 de septiembre, la Diada de Cataluña. Los independentistas siguen insultando a los que no lo son y especialmente a los que aplicaron el 155. Defienden a Puigdemont con caretas, cuestionan la validez de la amnistía en las calles, mientras Salvador Illa se ha puesto de institucional con cara larga. Esquerra defiende el cupo con Oriol Junqueras, que vuelve a aparecer entre sus dirigentes y Esquerra y Junqueras mantienen en el día del 11 de septiembre su defensa de la independencia. Cataluña celebra este miércoles la Diada con el gobierno socialista de Salvador Illa, el primero no independentista en los últimos 15 años. El independentismo, por cierto, llega a este día más dividido que nunca y ya se ha estrenado en su discurso en el que ha preferido no entrar en polémicas. Su gobierno pide unidad. Debemos ser capaces de consensuar y encontrar nuevas metas de país. Y a pesar de la división y del distanciamiento entre Junts y Esquerra, ambas formaciones han reclamado la independencia. Reformen el nostre compromís y la nostra convicción en la independencia. La solución por Cataluña no vendrá ni del SOE, ni de Madrid, ni de España, ni del gobierno de Salvador Illa. La solución a los problemas de Cataluña vendrá con la independencia del nuestro país. Pedro Sánchez tampoco quería ser menos en este día y ha decidido felicitar la Diada de Cataluña en un tuit en el que ha dejado de lado el español. Es la primera vez desde que llegó a la Moncloa que usa solo el catalán para recordar la festividad autonómica. Lo cierto es que la manifestación de la Diada se esperaba conflictiva y así ha sido. Con silbidos, sabucheos y gritos de traidores han sido recibidos los republicanos en la ofrenda floral. Una reprimenda que ha continuado a lo largo del día. Manifestantes anarquistas han interrumpido en un acto de Esquerra en Barcelona. Y ya por la tarde en la manifestación independentista, marcada por los gritos de independencia, se ha podido ver una pancarta que carga contra Aragonesi Illa con el lema «Quién avala, el 155, no se merece ser nuestro presidente». Incluso caretas de Puigdemont se han visto esta tarde en las manifestaciones. El expresidente vive la séptima Diada consecutiva en el exilio. En este día tan marcado en Cataluña, la CUP y asociaciones como la Asamblea Nacional Catalana u Omnium Cultural han llamado al independentismo desilusionado a movilizarse. Una diada marcada por el descontento en la que PP y Vox no han participado en los actos al considerarlos una mentira. El presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, asegura que está deseando reunirse con Pedro Sánchez y que peleará por la quita de la deuda autonómica. Mazón, que no ha concretado si planteará esta petición en dicho encuentro, rompe así la unidad de criterio de Genova respecto a la financiación. El Tribunal Constitucional ha decidido ignorar las pretensiones de Puigdemont, por ejemplo, y atender al recurso del Supremo en materia de la ley de amnistía. Sus trabajos se van a centrar en ese recurso, el del Tribunal Supremo. Y luego hay que decir que a petición propia, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, queda excluido de la deliberación y sentencia que en su día produzca el Constitucional, al tiempo que el propio presidente del Tribunal Constitucional, alcalde de Ocón de Púmpido, ha pedido que se quede fuera de esas deliberaciones el nuevo magistrado conservador, Macías, que se quede fuera de las discusiones por presuntas participaciones en asuntos del Prusés. Y la Fiscalía vuelve a salir al paso de Sánchez y pide ahora admitir a trámite la querella contra el juez peinado en el marco de la investigación a su esposa. El presidente se querelló contra el magistrado el pasado mes de julio después de que éste rechazase tomarle declaración por escrito. Pese al malestar en la Abogacía General del Estado, que fue la que interpuso la querella, Sánchez volvió a ampliarla acusando a peinado de intentar poner a la opinión pública en su contra al enviar los audios a la acusación popular. La decisión final la tendrá el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y en el caso Coldo, hoy declaraba el que fuese el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, quien ha dicho ante el juez que únicamente él se limitó a cumplir las órdenes que recibía del Ministerio de Trabajo cuando lo presidía José Luis Ábalos. Esas decisiones tienen que ver con la compra de mascarillas a una empresa favorecida por la trama de Coldo. El juez del caso ha negado a Ábalos la condición de perjudicado y también ha descartado tomar declaración a Óscar Puente sobre esa auditoría que supuestamente revela irregularidades en el tiempo de Ábalos como ministro. En Estados Unidos hoy la pregunta más repetida es quién ganó el debate presidencial de anoche. Lo cierto es que estuvo muy reñido con ataques continuos de Kamala Harris a su contrincante, a Donald Trump. Más allá de los perros y los gatos, lo más comentado del debate de ayer fueron las mentiras que se pusieron sobre la mesa, ojo también de parte de Kamala Harris, como esta que van a escuchar. Las mujeres embarazadas que se ven obligadas a terminar su embarazo porque sufren un aborto espontáneo no pueden ir a urgencias porque los médicos tienen miedo de acabar en la cárcel y ellas están sangrando en un coche en el parking. Ella no quería eso, ni su marido, una niña de 12 o 13 años que ha sobrevivido al incesto y la obligan a continuar con su embarazo. No quieren eso. Y yo os prometo que cuando el Congreso lo apruebe, aprobaré una propuesta para instaurar las medidas de Roe contra Wade. ¿Y qué dicen las encuestas sobre el debate de anoche en la ABC? Sí, un sondeo flash de la prodemócrata CNN da como clara ganadora de Kamala Harris con un 13% de los votos. Donald Trump adquiriría en su caso un 37. La encuesta fue realizada entre los votantes registrados en la cadena que según la CNN apostaban justo antes del debate por un 50-50. Habrá que esperar unas semanas para conocer el impacto real y la intención de voto de este encuentro de anoche. España es el peor país de la Unión Europea para jubilarse y el sexto a nivel mundial solo por detrás de Rusia, de Brasil, de Turquía, de Colombia o de la India según el índice global del grupo financiero francés Natixis que tiene en cuenta factores de carácter económico pero también consideraciones como el acceso a la sanidad, las condiciones climáticas o la felicidad de la población en general. Y hoy se cumplen 23 años del atentado de las Torres Gemelas que cambió el curso de la historia y que conmocionó al mundo. 3.000 personas fallecieron como consecuencia de cuatro ataques yihadistas y otras miles aún sufren las secuelas médicas. Harris y Trump han apartado hoy sus diferencias por unos momentos y han intercambiado un apretón de manos en el tradicional homenaje en el que han participado todos los políticos en la zona cero de Nueva York. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que decidan compartirla con el Toro Televisión. Y les dejamos con el mejor análisis de ese debate con Sandro Mecore en dos continentes. Hasta mañana, que descansen. Tal día como hoy, pero en 2001, Estados Unidos experimentó el ataque terrorista más devastador de su historia cometido por el grupo terrorista islamista Al-Qaeda. Este trágico evento resultó en la pérdida de casi 3.000 vidas y dejó una profunda marca en la memoria del país. El ataque consistió en la coordinación de cuatro aviones comerciales secuestrados por miembros de Al-Qaeda. Dos de estos aviones impactaron directamente en las Torres Gemelas causando el colapso de ambos rascacielos y la muerte de miles de personas, incluidos trabajadores de las torres, socorristas y civiles. Un tercer avión se estrelló contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, provocando importantes daños y numerosas víctimas. El cuarto avión, que se cree que tenía como objetivo otro importante edificio en Washington, no logró alcanzar su destino estrellándose en un campo en Pensilvania. Este ataque conmocionó al mundo entero y llevó a Estados Unidos a lanzar la guerra contra el terrorismo, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la política y la seguridad global. En 1904, España implementó la ley que establecía el descanso obligatorio los domingos. Esta medida fue significativa para mejorar las condiciones laborales al garantizar un día de descanso a la semana para los trabajadores, marcando así un importante avance en la regulación laboral y el bienestar social del país. En 1930, el volcán Stromboli, ubicado en la isla de Sicilia, Italia, experimentó una de sus erupciones más destructivas. Esta erupción fue notable por la emisión de grandes cantidades de lava y cenizas, causando daños significativos en las áreas circundantes y obligando a la evacuación de poblaciones cercanas. Stromboli, conocido por su actividad eructiva casi constante, es uno de los volcanes más activos de Europa y ha sido objeto de estudios científicos continuos debido a su comportamiento volcánico único. En 1973, un golpe militar, encabezado por el general Augusto Pinochet, derroca en Chile al gobierno socialista de Salvador Allende. En 1984 ocurrió la peor tragedia humana hasta la fecha por un incendio forestal en España, cuando 20 personas, incluido el gobernador civil de Tenerife, perdieron la vida en la isla de La Gomera. El fuego arrasó grandes áreas forestales, causando devastación y conmoción nacional. En 2018, la ministra española de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, dimite tras conocerse que había plagiado parte de su trabajo de fin de máster. Hoy, 11 de septiembre, se celebra San Paznucio de Egipto. El filetito extra tierno para mi reina y este para mí. Vamos a contar el cuento de siempre. Supermami. Sí, Supermami. Había una vez la mujer más increíble del mundo y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? No me acuerdo vos. No, era lo que se llevaba. El Paz extra tiernos. No hay ternura que perder. Reserva tu vuelo al mejor precio en iberia.com hasta el 23 de septiembre. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Supermami. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? Mami. El Paz extra tiernos. No hay ternura que perder. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Soy Gabriel Allende, arquitecto, invitado a Club de Amigos en la sección de arquitecto, de arquitectura. Trataré, bueno, se los he invitado en el mes de octubre para hablar de un título que es arquitectura visual o literatura visual en arquitectura. Trataré de contar cómo ver los edificios, cómo mirarlos desde la calle, desde dentro, desde fuera y todos aquellos parámetros que nos sirvan a entender cómo percibimos la arquitectura. Espero que con esto podamos tener un mensaje mucho más directo. ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Aguasierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos. Más naranja y limón. Aguasierra Cazorla, la única en calidad certificada. Directo al grano. Un programa de campo hecho desde el campo. Sin rodeos. La mejor forma para conectar con la realidad de la agricultura castellano manchega, su ganadería, los productores y por supuesto los consumidores. Pasión por lo mejor. Defensa que siempre en Directo al grano vamos a hacer del producto español, del producto castellano manchego. Un programa para todos. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Al lado de nuestra gente. Hablar de campo desde el campo y además hacerlo con las botas puestas. El Club de Amigos te está esperando con conferencias, paseos culturales y cursos muy interesantes. Presta atención a cómo hacerlo. Te lo explicamos en tres sencillos pasos. Abre tu navegador web habitual. Escribe en el buscador nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com barra agenda y presiona la tecla intro. Accederás a nuestro calendario donde podrás ver toda la información necesaria. Selecciona la que más te guste y regístrate. Una vez registrado recibirás un correo electrónico con el código y guía de acceso. Reserva tu vuelo al mejor precio en iberia.com hasta el 23 de septiembre. Cámara Harris, que tengas buen debate. Un placer verte. Pásalo bien. Gracias. Gracias. Bienvenidos a En Dos Continentes. En Dos Continentes. Pero sí, de forma inusual. Lo que hizo Donald Trump con la COVID es que le dio las gracias al presidente Xi por lo que hizo durante la COVID. Mirad su tuit. Gracias, presidente Xi. Signo de exclamación. Cuando sabemos que Xi fue responsable de la falta de transparencia sobre los orígenes de la COVID. Claro. Que Cámara Harris hable de falta de transparencia en el origen de la COVID-19, cuando el Partido Demócrata parecía tenerlo tan perfectamente claro, es raro. Que Cámara Harris hable de que igual la versión oficial ofrecida por Xi Jinping no es la buena, es raro. Es como si Cámara hubiera decidido ser republicana de repente. De hecho, es como si las políticas de la candidata demócrata... Políticas. Las suyas no, porque no tiene políticas. Todo lo que creía hace tres o cuatro años se ha ido al garete. Se ha pasado a mi filosofía. ¿Debería enviarle una gorra de Trump? Sí, es como si Cámara se hubiera dejado llevar de repente por el Make America Great Again. Bien, si esto no fuera lo suficientemente extraño, algo inusual empezó a apoderarse del recinto de Filadelfia. Trump parecía sumido en la masa absoluta de las tranquilidades sin alterarse siquiera. Pero mientras tanto, Harris se movía. Agazapada y esperando su momento, la candidata demócrata comenzó su ataque con una primera presa clara. El aborto. Las mujeres embarazadas que se ven obligadas a terminar su embarazo porque sufren un aborto espontáneo no pueden ir a urgencias porque los médicos tienen miedo de acabar en la cárcel. Y ellas están sangrando en un coche en el parking. Ella no quería eso, ni su marido, una niña de 12 o 13 años que ha sobrevivido al incesto y la obligan a continuar con su embarazo. No quieren eso. Y yo os prometo que cuando el Congreso lo apruebe, aprobaré una propuesta para instaurar las medidas de Roe contra Wade. Daba igual que Donald Trump asegurase que una de las excepciones del aborto tardío que defendía era que la vida de la madre estuviera en peligro o que se tratase de un caso de incesto. No importaba, porque la batalla era otra. Si había algún tipo de reglas en este juego, Kamala había decidido mirarlas, guardárselas en su bolsillo y proseguir con una sorprendente ofensiva. De hecho, voy a hacer algo inusual. Voy a pediros que vayáis a un mitin de Trump porque es algo realmente interesante. Veréis que habla de personajes ficticios, como Aníbal Lecter, habla de que los molinos provocan cáncer y os daréis cuenta de que la gente se va antes de sus mítines porque están cansados y aburridos. Claro, hay muchas cosas que puedes decirle a un político. Que es corrupto, que es un poquito veleta, incluso que es mentirosillo. Pero si hay algo que nunca se puede decir a un político, y menos estadounidense, es que es aburrido. Porque la reacción puede ser descontrolada. Dice que la gente se va. La gente no va a sus mítines, no hay razón para ir. Y la gente que va es porque la meten en un autobús y les paga para ir. Y después les muestran con otra luz. Así que no puede hablar de eso. Mis mítines son los más grandes y los mejores. El juego había empezado. Kamala lo había conseguido. Las propuestas políticas se habían convertido en un mero espectador ante un auténtico partido de tenis de emociones. Ante una batalla psicológica en la que el objetivo era hacer que el oponente se descolocara. Y no se confundan, amigos. Aquí valía todo. Sé lo importante y difícil que es conseguir una casa. A no todo el mundo le han dado 400 millones de dólares en bandeja de plata y se ha declarado en bancarrota seis veces. Sí, recurrir al historial económico de un candidato puede calificarse como juego sucio. Pero no importaba, no realmente. Kamala Harris había llegado a Filadelfia con un objetivo totalmente distinto al que se podía haber previsto. Y no era convencer a los votantes. Era derrocar a su oponente. Y es curioso porque esto, que no lo esperábamos, fue lo que hizo Harris. Y sin embargo, lo que sí esperábamos que hiciera, como ya nos demostró en el debate de los vicepresidentes de 2020... Ese momento de no dejar que el contrincante interrumpiese, el momento de dejar las cosas claras, la oportunidad de decir, eh, aquí estoy yo, no lo hizo ella, lo hizo Donald Trump. Sí, Trump también sabía jugar a este juego. Claro que sí, los debates de 2020 los afrontó de esta forma. Pero claro, ahora la cosa cambiaba. Ahora el Consejo residía en la templanza y en los ataques comedidos. Y en las medidas políticas. Sobre todo en eso, en la forma de poder solucionar los problemas. Uno de sus grandes fuertes era la seguridad en la frontera. Y Trump tenía un plan. Solo que no le involucraban necesariamente a él. Al presidente de los Estados Unidos hay que levantarle de la cama, a eso de las 4 de la tarde, y le dices, venga para la oficina y a firmar la propuesta. Si lo hace, la frontera se cierra. Lo único que tiene que hacer es firmarla. Ahí estaba. Eso era lo que debía buscar Donald Trump. El señalar a Kamala Harris y decirle claramente, ese cambio que propones, se puede hacer ya. Pero si no se hace es porque ni tú, ni el señor que ocupa la presidencia, tenéis el aplomo para hacerlo. Bueno, curioso que saquemos a Joe Biden en este debate. Porque, de forma irónica, diría que estuvo más presente sin estar que el anterior, en el que estuvo, pero como si nada. Y lo más curioso aún es que la templanza de Kamala, prácticamente imperturbable durante toda la noche, se resquebrajó cuando Trump nombró al que aún es su jefe. Primero, es importante recordar al expresidente que no compites contra Joe Biden, compites contra mí. Es curioso. La clave para desestabilizar a Harris pasaba por algo realmente conocido y que, sin embargo, decidió ignorarse. Por esa sed de poder que Biden le había arrebatado en 2020 y que ahora, con él fuera del panorama, seguía contando con la presencia de una sombra de la que no se conseguía apartar, sin importar las veces que lo intentara. Claramente no soy Joe Biden, ni tampoco Donald Trump. Kamala Harris había sorprendido a todos al haberse tomado este debate como un intento para poder acabar con Trump, para tomarse lo que debía ser un enfrentamiento político de forma realmente personal. La cuestión es que la furia de Harris no se había detenido, simplemente había hecho una pausa. Y después de abrir la caja de Pandora, la retaliación iba a desatarse sin dejar esperanza en su interior. He viajado por el mundo como vicepresidente de los Estados Unidos y los líderes mundiales se ríen de Donald Trump. He hablado con muchos líderes, algunos trabajaron contigo y todos han dicho que eres una desgracia. Tortura psicológica de primero. Nadie te quiere. Una afirmación tan dañina como poderosa. Y tremendamente eficaz. El argumento de Kamala parecía demoledor. Ya no es solo que los estadounidenses hubieran votado en contra. Es que aquellos que no tenían derecho a voto, como los líderes internacionales, no querían ver a Trump ni en pintura. Era una molestia, un aburrimiento, una desgracia. Todos los líderes le repudiaban. Bueno, todos menos uno. Si Donald Trump fuera presidente, Putin estaría sentado ya en Kiev. Sí, amigos, así va a dirigirse Kamala Harris a la guerra en Ucrania. Con una afirmación realmente contundente. Contigo, Putin no solo habría invadido Ucrania. Contigo, estaría ya sentado en Kiev. Trump tenía que contestar. ¿Cómo? Putin estaría sentado en Moscú y no habría perdido 300.000 hombres y mujeres. Estaría en Moscú. Silencio, por favor. Estaría en Moscú mucho más feliz de lo que está ahora. Volviendo a ese juego psicológico. Tratando de nuevo de atacar a Harris con sus propias armas. Intentar pausar el juego con las palabras del actual vicepresidente para que el partido se reiniciara con otro ritmo. Pero Kamala no estaba dispuesta a dejar correr el asunto. Y siguiendo con la línea de los líderes políticos, la candidata demócrata continuó con su argumento de rechazo a Trump, pero con una vuelta de tuerca. ¡Suscríbete al canal!